... Volvemos con la Liga 1 por supuesto y hoy estaremos con el partido entre Cusco FC y Melgar de Arequipa partido programado para las 3 y 30 tenemos ya alineaciones confirmadas lo cierto es que ambos equipos marchan por ahí luchando en el tema del acumulado para meterse de repente en algún torneo internacional por eso es importante este partido que Cusco enfrentará a la escuadra arequipeña hoy con alineaciones confirmadas ya Cusco con Ferreira en la portería estará también Estrada Alonso Quina-Vidales en la mitad de la cancha Felucho Rodríguez Gerson Barreto Llovera Jordan Givin arriba estará Abdiel Ayarsa y Mauro Daluz mientras que Melgar de Arequipa forma con Cáceda en la portería 3 en el fondo Lazo, Galeano y Archimbo en la media cancha por derecha Ramos por izquierda Darrigo en el centro Tandazo y Cabrera arriba 3 atacantes La Bandeira Bordacar y el Chaca Arias que va por el extremo entiendo estamos en vivo y en directo bueno en todo caso Chaca va a la mitad de la cancha y Kenji Cabrera va por el lado derecho seguramente es la alineación que manda Soso Mariano Soso para este compromiso amigo deportista alcanza tu mayor comodidad eligiendo lo mejor medias y prendas deportivas 100% algodón de Hotbeck el placer de hacer deporte somos desde la cancha la pasión hecha emoción te pido que compartas la transmisión para que más fuente más gente pueda disfrutar de la señal en vivo desde la cancha la pasión hecha emoción también queremos agradecer por supuesto a la gente que nos estuvo acompañando en el partido anterior 2 a 2 terminó el encuentro entre el conjunto de Alianza Atlético de Suyana y la escuadra de de Unión Comercio que logra la verdad un punto importante pero pudieron ser tres pudieron ser tres puntos en la escuadra de Unión Comercio estamos en vivo y en directo somos desde la cancha la pasión hecha emoción nuevamente solicitándoles que compartan la televisión para que más gente pueda disfrutar de este lindo encuentro entre Cusco FC y la escuadra de Melgar de Arequipa partido repito programado para las 3 y 30 de la tarde muy bien también saludamos a la gente de Pacífico FC por supuesto Pacífico FC que tiene su división de menores que van a competir en la Copa Federación Regional así que únete a Pacífico FC puedes ir a los entrenamientos lunes, miércoles y viernes de a partir de las 6 de la tarde para que formes parte de Pacífico FC que compite en la Copa Federación Regional Pacífico FC está de vuelta bueno todo va quedando listo todo va quedando en orden yo les pido que compartan la transmisión para que más gente pueda disfrutar de este encuentro entre Cusco FC y Melgar de Arequipa ambos equipos obligados hoy a ganar para trepar en la tabla por ejemplo les digo que en el clausura Cusco tiene 9 puntos dos partidos ganados tres empatados tres perdidos mientras que Melgar tiene 18 puntos el doble de puntos con 5 ganados tres empatados y uno perdido hasta el momento el único equipo invicto es Sporting Cristal que está en la punta del torneo con 21 unidades continuamos en vivo y en directo somos desde la cancha la pasión hecha emoción les pido que compartan la transmisión compartan la señal desde la cancha para que puedan estar por supuesto alineados puedan estar enganchados con lo que sucede en este partido muy bien amigos deportistas alcanza tu mayor comodidad eligiendo lo mejor medias y prendas deportivas 100% algodón de Jotvega el placer de hacer deporte muy bien queremos también mencionar que vamos a estar luego de este partido con más de la liga 1 porque hay cuatro partidos el día de hoy hoy la liga 1 tiene el partido también a partir de las 5 y 45 entre Sport Huancayo y Carlos Manucci y luego a las 7 y 30 el compromiso entre Universitario de Deportes y el Deportivo Garcilaso gran partido la U choca entonces con Deportivo Garcilaso que también viene bien en este presente campeonato clausura muy bien amigo deportista alcanza tu mayor comodidad eligiendo lo mejor medias y prendas deportivas 100% algodón de Jotvega el placer de hacer deporte te pido que compartas la transmisión para que más gente pueda disfrutar de esta señal desde la cancha comparte la transmisión y también déjanos tu like déjanos tu comentario para que la gente pueda estar enlazada con lo que viene sucediendo en este compromiso en este partido entre Cusco FC y la escuadra de Melgar de Arequipa hay que decir que en el acumulado Cusco FC tiene 41 puntos en el quinto lugar y Melgar tiene 43 si gana Cusco pasa cuarto en el acumulado y se pone a 10 de universitario así que así están las cosas en el torneo en el presente torneo clausura amigo deportista ya sabes comparte la transmisión para que más gente pueda sumarse a la señal desde la cancha la pasión echa emoción y déjanos tu comentario déjanos tu like vamos a seguir interactuando vamos a seguir por supuesto con la señal desde la cancha para llevarte lo mejor del partido entre Cusco FC y Melgar de Arequipa que da el partido a partidazo que se viene desde la cancha la pasión echa emoción bien el día de hoy entonces a primera hora dos para Alianza Atlético dos para Unión Comercio es el lo que se ha presentado el día de hoy en esta Liga 1 que arrancó con este partido entretenido la verdad y que al final colocó el equipo de Alianza Atlético de Suyana el empate por intermedio de Mauricio Matsuda muy bien estamos en vivo y en directo somos desde la cancha la pasión echa emoción a poco de que arranque este compromiso entre Cusco FC y la escuadra de de la escuadra de Melgar de Arequipa estamos en vivo y en directo somos desde la cancha la pasión echa emoción vamos a ir también con el saludo del buen Jonathan Toribio que el día de hoy estará a cargo del relato de este Cusco FC versus Melgar Jonathan buenas tardes que tal mi estimado Juan Fernández que tal como estas un saludo para ti por supuesto para toda la gente desde la cancha la pasión echa emoción que tal como esta el saludo para todos ustedes para producción también por supuesto para toda la producción desde la cancha ya estamos por supuesto con toda la expectativa ya estamos con toda la emoción que nos embarga por supuesto de poder presenciar ese gran compromiso en un imponente estadio yo me atrevo a decir uno de los estadios más bonitos del país mi estimado Juan Fernández sabe el estadio Inca Garcilaso de la Vega un estadio realmente majestuoso imponente colorido con esos colores justamente que hacen referencia a la ciudad imperial del Cusco que hacen referencia a la bandera del Tahuantinsuyo que caracteriza por supuesto a la ciudad imperial ya están los equipos saliendo al borde del terreno de juego se van a formar para la ceremonia previa al compromiso el cuadro local el cuadro del Cusco Fútbol Club con su característico uniforme dorado el portero Ferreira está con ese uniforme fucsia completamente el día de hoy por su parte la representación también de visitante la representación del lugar con un uniforme alterno un uniforme oscuro medio plateado con ciertos vivos rojos es el uniforme que tiene el día de hoy el equipo de Mariano Soso y por su parte el guardameta también del cuadro visitante el señor Carlos Cáceras con un uniforme completamente verde el día de hoy la indumentaria para ambos equipos Juan Fernández correcto correcto ya están los equipos entrando al terreno de juego hoy entonces Cusco Fc con Ferreira en la portería Estrada Alonso Quina y Llovera Barreto Jordan Givin Johnny Vidales Felipe Rodríguez y Mauro Daluz arriba Abdiel Ayersa el jugador panameño el conjunto de Peirano el día de hoy está obligado a ganar está jugando de local y es un rival directo es un rival directo perdón mi querido Jonathan Toribio cuando en el banco tiene a Edela Hermosa Benincasa Bilbao Uribe Aracaki Gordillo Auca Cantoro y Díaz son los los jugadores en el banco de suplentes hoy no arranca Díaz que arrancó el partido pasado Gordillo también arrancó hoy no arranca Llovera marcará la punta izquierda reemplazando a Gordillo y mientras que La Luz reemplaza a Díaz en el conjunto de Cusco Fc estamos en vivo y en directo amigo deportista alcanza tu mayor comodidad eligiendo lo mejor medias y prendas deportivas 100% algo donde el placer de hacer deporte el árbitro del partido será hoy Bruno Pérez acompañado por Víctor Raez Vidal Aguilar y cuarto árbitro Raúl Pastor mientras que el VAR estará conformado por Alejandro Villanueva Johnny Bocio y César Escano hombres también de experiencia en el arbitraje nacional precisamente están ahí los jugadores tanto de Cusco FC como de Melgar del equipo luce una indumentaria un color raro no sé cómo definió color uva de repente mi querido Jonathan Antolibio un uniforme oscuro un uniforme medio plateado diría yo con ciertos vivos rojos me parece el uniforme bastante particular bastante llamativo el uniforme alterno es un uniforme alterno que viste el día de hoy el equipo de Melgar de Arequipa de Mariano Soso que viene a conseguir un empate de repente que no estaba en los cálculos Juan Fernández con UTC sí correcto correcto y que estaba perdiendo finalmente lo empató los suplentes de Melgar Farro Cabero Beto Da Silva también está Portugal entre los suplentes del equipo de Melgar de Arequipa que el día de hoy bueno ya no podrá contar con Reina recordemos tuvo un esguince una lesión tremenda del partido pasado el lateral izquierdo Paolo o Reina pero la escuadra Arequipeña manda lo mejor que tiene por supuesto al terreno del Garcilaso de La Vega estamos en vivo y en directo somos desde la cancha la pasión hecha de emoción la bandeira está pasando por buen momento en el cuadro de Melgar de Arequipa convirtiendo goles dando asistencias así que el día de hoy también estará el buen la bandeira otro que también está haciendo un buen torneo con sures y a mira de arriba por el sector izquierdo pero todavía le falta a la escuadra de Melgar para poder consolidarse mi querido Jonathan Toribio adelante así es así es así es por supuesto nosotros estamos a la expectativa nada más el señor Bruno Pérez va a ser el árbitro encargado de impartir justicia en esta oportunidad los equipos ya formados en el terreno de juego ahí está justamente Matías Lazo también uno de los jugadores que va a tener la oportunidad el día de hoy en la sala central ante la ausencia me parece que de Orsán no lo veo Orsán la nómina Juan Fernández si no forma parte hoy parece que está suspendido por tarjetas a María Soracio Orsán y no forma parte de este partido que Jonathan muy bien entonces en cualquier momento el árbitro del compromiso el señor Bruno Pérez hará sonar su silbato dando inicio a este compromiso está todavía esperando la confirmación de sus comisarios de sus asistentes que están viendo algunas cositas en la banca en la banca de suplente me parece que hay algo que todavía no le termina de convencer al árbitro motivo por el cual todavía no del pitazo inicial de la vacina era su cronómetro el silbato la boca del árbitro y ahora sí el silbato del árbitro ya se muere la plata ya comienza a correr los minutos ya comienzan a palpitar los corazones y nosotros en vez de la cancha vamos a vivir gozar disfrutar los primeros 45 minutos de inquebrantables sentimientos de amor y pasión por el fútbol en la Liga 1 Bettson están jugando la representación del Cusco Football Club ídolo lugar de la equipa en el estadio del imponente estadio Inca Garcinazo de la Vega luego de las primeras intervenciones de compromiso y va a Felucho Rodríguez para Cusco Football Club en las pelotas se ha perdido sin costeos será juego de mano para el visitante Juan Fernández Amigo Deportista Balón sobre la mitad de la cancha vamos a ver insiste el conjunto local insiste Belgar de la equipa Balón sobre el borde del área intentaba la bandera la dejó para trasera para que vea trantazo trantazo el cambio de juego por la izquierda con Darigo pone el cuerpo insiste Darigo un tiro de esquina será jugado desde el rincón tiro de esquina para Melgar que se muestra impetuoso detenido comienza bien el partido comienza con mucha intensidad con este arranque de Melgar de la equipa que ha forzado un tiro de esquina lo va a ejecutar la bandeira va a la bandeira va el exalienza Lima con la dorsal número 90 acomoda la plata el uruguayo peruano acomoda la plata el tiro de esquina en el vértice de la tribuna de sur con oriente levanta el brazo derecho la bandeira vamos a ver le está dando el sol a la cara vamos a ver será tirado de esquina para el cuadro visitante será tirado de esquina para Melgar del equipo atocamiento sin debido seminario ya lo veo por ahí a Galeano ha subido el capitán en esta oportunidad el defensor central cuidado el centro sobre el borde del área intentaba sobre el borde del área chica quise decir salió con el golpe de puchos en el puño sin embargo el portero el canguro ferreira insiste Alejandro Ramos quiere meter un centro golpe de cabeza defensivo lo metieron al medio sin embargo se queda con la pelota tranquilamente va a embolsar el portero ferreira no sé qué quiso hacer me parece que era de niño quien en su intención por despejar la metió hacia adentro casi casi un autogolfo Fernández somos desde la cancha la pasión echa emoción luego de este partido estaremos con el encuentro entre Sport Huancayo y Carlos Manucci de Trujillo y también Universitario Deportes versus Deportivo Garcilaso a partir de las 7 y 30 Jonathan así es jornada de fútbol a puro fútbol aquí en desde la cancha la pasión echa emoción no puede despegarse de nuestra señal porque tenemos absolutamente toda la Liga 1 en nuestra señal llegamos casi a los 3 minutos de juego la pelota sobre la mitad del terreno hacia atrás van a jugar ahora con el futbolista Federico Alonso el exuniversitario la juega por el medio centraliza con llovera llovera con la pelota sobre el círculo central va tocando ahora el enférico el cuadro dorado el cuadro local que quiere tomar iniciativa va Federico Alonso pero no su largo buscando a llorza muy largo a tierra de nadie no va a alcanzar el panameño era Johnny Vidal y finalmente pide disculpas 3 minutos de juego saque de meta para melar curioso lo de Galeano que está jugando con un vendaje que rodea todo su cráneo y también lo vemos con el ojo moreteado parece todavía no del todo recuperado seguramente que habrá sido evaluado y él también habrá pedido estar en este partido pero pareciera no estar bien en el Galeano si tiene un vendaje un vendaje por toda la cabeza que justamente se lo ve todavía con algunos hematomas incluso en el rostro como bien le mencionaba Juan Fernández pero vamos a ver entonces como se desempeña el buen Lionel Galeano en lo que queda del compromiso llegamos casi a los 4 minutos de juego va saliendo desde el fondo José Estrada para el conjunto de Cusco Football Club va a jugar el corto con Johnny Vidales intenta Vidales retrocede la pelota con Federico Alonso Alonso ahora para jugar con Laniño Quina toma la pelota con pierna zurda va a avance el 1 metro sigue Quina llega sobre la mitad de la cancha levanta la pelota pelotazo largo ahora para ponerlo a correr por esa banda Jordan Vivi cuidado Alonso en la última línea intentaba Cusco Football Club era llovera finalmente reclama un tiro de esquina vamos a ver que es lo que dice el árbitro quedó sentido Matías Alonso también ahí se acerca Bruno Pérez voy contigo Juan Fernández que viste en esa jugada me parece que hubo hubo ahí una falta un choque de parte de llovera con Matías Alonso que ha hecho que quede un poco rengueando en la pierna izquierda pero el árbitro finalmente ya decretó a favor del equipo de Melgar de Arequipa en el saque de fondo para el conjunto Mistiano así es el tiro de meta finalmente para el conjunto para el conjunto de Arequipa que esta última semana estuvo donde ver serio también vamos a ver cuidado el balotazo largo sobre la mitad de la cancha del portero Cácero se le entregó a Darrigo pasó con la evidencia Darrigo sigue Darrigo la pelota finalmente se le terminaron puntiando y se la sacaron ahí es por ahí el eférico también por ese lado Pablo Lavandeira se la saque de mano juego de manos para el conjunto visitante y ahora juega Darrigo ahora buscando la remetida de la bandera caía la bandera no hay nada y es el árbitro que se levanta y que sigue las acciones vuelve a la carga sin verme ahora Cusco Fútbol Club sobre la última línea que ha descendido era por Dakar finalmente que ya se levanta el balón se entra ahora para Meriño Quim la banda de Meriño Quim el ex universitario que la juega con Llover Llover ahora por el sector izquierdo cuidado pelotazo largo muy largo no va a alcanzar a tierra de nadie esa pelota se va a perder hacia el costero la indicación de Mariano Soso juega de manos en salida para Medgar Pacífico FC te hace la convocatoria para todos los chicos entre las categorías 2006 y 2011 para que formen parte de la Copa Federación Regional ya sabes escribe al 912473737 o acude a los entrenamientos lunes, miércoles y viernes a partir de las 6 de la tarde en el estadio del Parque Sonal Mayitaca Pacífico FC lucha la pelota Bordakar intentaba Bordakar no podía alcanzar se los terminaron sacando en el fondo va saliendo Cusco Fútbol el club por intermedio dejo su estrada se la deja con el central va de niño Kina el número 8 en corto para jugar ahora con Llover hace la maniqueta gira Llover paso Llover insiste sin embargo aparece el lado Kenji Cabrera la juega por el medio donde va a aparecer justamente Jordan Givi le da la vuelta aparece también Federico Alonso Alonso para jugar ahora con el futbolista el futbolista con su estrada que la tiene por el costado cuidado intentaba la salida sin embargo se recupera la pelota el conjunto de Medgar no entendió la jugada Bordakar y pierdele Federico vuelve la carga ahora el conjunto local por intermedio de Freddy Giver intentaba el pase en corta finalmente no lo entendieron Rambosco y regala la contra para Medgar el equipo cuidado se viene Medgar el balón por la izquierda pelotazo largo para ponerlo a correr a Barrigo muy largo no va a alcanzar reclamó una falta el Chacarias será saque lateral para el conjunto local mi estimado Juan Fernández vamos desde la cancha La Pasión Echa Emoción comparte la transmisión para que más gente pueda disfrutar de este encuentro entre Cusco FC y Medgar de la equipa ya sabes apóyanos déjanos tu like y también suscríbete a nuestro canal somos desde la cancha La Pasión Echa Emoción Llegamos a los 7 minutos Llegamos sobre los 7 minutos de juego somos desde la cancha La Pasión Echa Emoción el balón en el fondo lo va teniendo ahora en Medgar Esquina va a cruzar la mitad de la cancha sigue esquina pelotazo por la banda derecha por ese lado lo tiene el futbolista Felucho va a aparecer Felucho sin embargo quería pasarlo a Rigo finalmente no se dejó y manda la pelota hacia un costado se la tiró de esquina tiro de esquina para el conjunto de Cusco Fútbol Club en casi 8 minutos de juego salida finalmente coronario entre mi estimado Juan Fernández y la vitina de esquina en esa jugada si también me daba esa impresión finalmente le ha ha decretado saque de fondo para Medgar por otro lado me alegra mucho que arranque el titular el Chacarias yo siento que Soso ha querido inventarse un equipo y ha sacado a jugadores o ha mantenido mucho tiempo en el banco a jugadores que de repente no que habitualmente estaban en el equipo titular los poría de suplentes Caso Ramos Caso Chaca en su momento cuando estuvo también Iberico y ahora bueno sigue insistiendo en esta línea de 3 que para mi gusto Medgar todavía no le agarra la pulseada si se ha convertido en algo bastante practicado por los entrenadores de esta línea de 3 de Juan Fernández lo veo bastante en los equipos locales y hace unos años no era tan digamos tan visto este sistema si si acostumbrado más a jugar línea de 4 en el fútbol peruano requiere de mucha dinámica y principalmente para los defensas requiere precisamente jugadores rápidos en zona defensiva y Melgar yo siento que no los tiene en ese sentido sobre todo en los carrileros correcto correcto adelante Jonathan se iba Alejandro Ramos estamos en vivo 9 minutos de juego 0 para Cusco FC 0 para Melgar así es cuidado llegamos a los 9 minutos intentaba el conjunto de Melgar de la equipa sin embargo la pelota se ha perdido es un costado y será salida ahora para el cuadro local será salida para Cusco FC mueve la pelota ahora sobre la mitad del terreno el futbolista número 8 lo reprimos lo reprimos a Melillo Quina lo juega en corto muy dado va la carga el cuadro local el balón ahora para Pelucho Rodríguez se le pasaba la pelota sin embargo insiste el cuadro local intentaba en el fondo aparecer el portero casi reviente esa pelota hacia tierra contraria sin embargo con el pedo de cabeza lo repelero el ataque ahora de los seres el futbolista Melillo Quina le dejó sobre la mitad de la cancha para Guimera hoy ahora juega Federico mirada levantada inicia el panorama no tiene con quien ha sido costado va ahora la carga el elenco local por intermedio de Barreto Barreto que le da la vuelta ahora por el otro lado con Guimera lo siguen de cerca también por ese lado el futbolista Kenji Cabrera que da una mano en defensa tocando y tocando el equipo local tratando de abrir los espacios va a aparecer Melillo Quina Melillo con Guimera Guimera con la pelota el número de Guimera ahora para Guiming Guiming con Pelucho Pelucho hacia atrás ahora con Barreto Barreto sobre el círculo central cambia el juego por el otro lado debajo de la tribuna oriente con el bajo su Estrada Estrada con Barreto Barreto en la carga no tiene de cerca Pelucho pisa la pelota Pelucho el balón por el otro lado tocando y tocando Cusco el balón no juega va a arrancarse de los tres cuartos de cancha Barreto sobre el lado derecho bajo su Estrada para meter el centro intentaba sobre el punto de penal se defiende por lo que puede el lugar de la equipa recupera la pelota y se la salida se viene derrota el futbolista Arias Arias puede jugar por la derecha con el número 26 nos referimos a Kenji Cabrera toma la pelota Cabrera insiste Cabrera la jugó por el lado de medio con el futbolista ahora con Alexis Arias varias tocando y tocando también ahora Melgar llegamos casi a los 11 minutos de juego somos desde la cancha la pasión hecha emoción regálenos un comentario regálenos un like suscríbanse al canal de YouTube y por supuesto compartan la transmisión de todas sus redes sociales recuerden que juntos somos un gran equipo somos desde la cancha la pasión hecha emoción la tiene la pelota Melgar cuidado le va a pegar al arco ahí era Alexis Arias o el chaca que le pegó de media distancia así ha visto el portero Ferreira la pelota de Biaza que de meta para el Cusco muy bueno el disparo de Arias muy bueno el disparo de 35 metros lo veo adelantado Ferreira que bueno tuvo fortuna en que Arias le pegara hacia un costado porque la verdad que iba a ser un golazo de parte del jugador de Melgar de Arequipa estamos en vivo y en directo 0 para Cusco 0 para Melgar 11 minutos de juego 11 minutos ya 11 minutos casi 12 de esta primera parte que rápido se están pasando los minutos en este primer tiempo el balón largo el cambio de juego por el parte de José Estrada donde lo va a encontrar el número 21 a Freddy Llovera Llovera para jugar con Felucho Rodríguez va a la excelencia de saliva el balón sobre la mitad del terreno ahora por Gabrielska Jordan Givin Givin ahora por el otro lado otra vez con José Estrada debajo de la tribuna de Oriente va a aparecer Estrada ahí va el Sporting el ex Sporting Cristal el ex universitario también va intentando ahora el futbolista de Cusco Football Club nos referimos a Barreto que pierde la pelota recupera Melgar ahora con la bandera va a cruzar las centrales sigue la bandera paso por el medio va a encontrar la gorda acá gorda acá con el Chaca el Chaca ahora pone a metro al lado con Alejandro Ramos no pudo alcanzar la pelota Ramos se quedó en la jugada no prosperó el ataque el balón hacia el costado será saque lateral juego de manos en salida para Cusco Football Club Cusco mantiene una actitud un poco de esperar no? no lo veo digamos adelantando líneas y es que también Melgar lo obliga porque suma un volumen de ataque interesante con tres hombres arriba la bandera Kenji Cabrera y también el Chapo Bordacán toma la iniciativa Melgar efectivamente y ahora se viene Cusco cuidado el pelotazo largo lo buscaba con el panameño se caía el panameño cuidado intentaba Cusco Football Club se caía en el área caía en el área y arsa sin embargo desde el piso lograba controlar la pelota y en el fondo rechaza me parece que era Galeano finalmente la pelota se frenó hacia un costado será saca la tarea para Cusco ya lo jugaron rápidamente la va a tener sobre la mitad de todo el terreno de juego Johnny Vidal la juega por un costado pegadito la zona técnica y va a aparecer Llovera Llovera se atrasa ahora con el niño Kina Kina ahora con Barreto Barreto sobre el círculo central pisa la pelota lo siguen de cerca va Barreto insiste Barreto para Cusco Football Club le da la vuelta ahora con Llovera va a tomar la pelota Llovera levanta la mirada mil pelotazo largo lo buscaba lo buscaba al espacio a Llarza que me parece no tiene alma de delantero y la pelota va a ir plácidamente a los pies y ahora a los brazos de Carlos Cácer yo sé que a Llarza tiene grandes condiciones de goleador pero a mí me gustaba más cuando jugaba en la volante porque al llegar desde atrás era un factor sorpresa que siempre llegaba de cara al gol y convertía pero ahora cuando está ya digamos como delantero neto lo referencian fácilmente y ya no aparece como en otros partidos mi querido Jonathan Toribio cuidado así es y se viene en el primer cuidado primero 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 ha intentado melegar el pelotazo largo para poderlo correr a Borbacar salida rápida del portero Ferreira reclama una mano fuera del área por parte del portero el futbolista Borbacar pero dice que en el árbitro atención y ahí Reboc no va a esa jugada insiste ahora el conjunto de Pusco Fútbol Club en la contra el lugar por la izquierda por ese lado Bayón y Vidales la dejó corto con Felucho Felucho lo siguen de cerca el taquito del ojo Bayón y Vidales aguanta la pelota vale excelencia Lima quiere meter al centro intentaba Vidales hacía rebotar la pelota de un contrario y ahora el enférico se va a perder al tiro de esquina córner para el conjunto de Pusco Fútbol Club voy contigo Juan Fernando que viste en esa última ante los reclamos de Borbacar si la mano fue fuera la mano fue fuera y eso debió sancionarse incluso en algunos casos con expulsión me parece que lo estoy hablando al árbitro es que de verdad fue fuera ahora por una jugada si te cuento querido Jonathan Toribio por una jugada si expulsaron al portero Villete en el partido un partido de hoy hace poco nada más contra DT contra DT exacto lo expulsaron a Villete apenas a los dos al minuto de juego al minuto de juego lo de Villete fue un poquito más adelantado Ferreira por ahí puede tener de disculpa de decir bueno no me di cuenta estaba en el borde pero la mano fue fuera no pero se ve efectivamente así se va un poquito la mano está fuera y además los pies de Ferreira estaban delante de la línea del área si efectivamente si va a galbar creo que no habría dudas en definir que esta jugada obviamente la pelota al momento de disputarse el esférico por parte del portero estaba fuera el portero estaba fuera de su área motivo por el cual correspondería entonces una tarjeta roja estamos hablando por el portero de Cusco para mí sí para mí sí amerita la roja repito en la jugada claramente era una jugada manifiesta de gol no era Bordacar el único hombre por supuesto el pase largo Bordacar quedó solo se fue por el lado izquierdo remató cruzado y lo que hace Ferreira es interrumpir la trayectoria de la pelota pero él estaba delante digamos con los botines delante de la línea del área ¿no? de la línea final del área y además la toca con la mano ¿no? y con ello pues yo creo que amerita la expulsión amerita la expulsión sí ahora Ferreira en su arco ni se acerca al árbitro con una carita y yo lo fui ¿no? el portero Ferreira y yo no sé qué tanto demora el árbitro para conversar con sus asistentes en el bar yo creo que esto se puede definir rápidamente sí 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 te repito o sea hay un antecedente clarísimo con el portero billete de Sport Boy del Callao y Boy tuvo que jugar ese partido casi todo el partido con un hombre menos ¿no? me parece que están retrotrayendo la jugada con una falta previa justamente veíamos en la repetición me parece que antes de esa acción del pase largo habría una infracción me parece sobre la mitad de la cancha bueno vamos a ver bueno tienen que revisar obviamente toda la jugada ¿no? eso es cierto hay muchos goles o hay hay situaciones que se anulan porque previamente ocurrió algo no una falta o algo el árbitro lo va a ver Bruno Pérez va a ir a verlo a la pantalla y yo creo que ahí va a definir que se va a ir ¿no? se va a ir el portero Ferreira lamentablemente para Cusco FC estaba fuera del área cuando sucede eso si justamente ahí si vemos si nos centramos en la jugada de Bordacar contra el portero no hay nada que discutir la mano del portero está fuera del área y lo que correspondería es una roja pero ahora falta ver si antes de esa jugada habría de repente alguna acción que podría invalidar ese pase invalidar esa jugada que podría de repente darse antes de dicha acción sobre cancha contraria ¿no? y estamos viéndola justamente una barrida me parece de Tandazo en contra me parece que es el número 23 de Jordan Givin y a Juan Fernández no hay falta no hay falta la saca limpia llega tranquilamente a la pelota Tandazo estamos hablando de una jugada previa al pase largo que produce el ataque del Chapo Bordacar no hay falta de Tandazo no hay falta de Tandazo ahí claramente impacta la pelota en ningún momento va hacia el jugador ahora producto de la inercia perdón producto de la de la caída de Tandazo porque él se lanza ¿no? con todo por el balón es que por ahí llega a impactar lo impacta pero eso no tiene nada que ver él llega tranquilamente a la pelota en ningún momento hay la intención de él ir sobre el jugador él va directamente a la pelota si el choque es inevitable cuando va la barrida y justamente el árbitro ya da la señal y vamos a ver me parece que va a ir y si estiro libre estiro libre y si y lo va a expulsar entonces para afuera para la calle le dice Bruno Pérez al árbitro al portero Ferreira al cangur el número uno el capitán que le dice algunas cosas al árbitro pero me parece que no hay nada que discutir se saca la cinta a hacer entrega a Fenucho y va a ser expulsado entonces el canguro Ferreira difícil panorama para el blanco local sobre casi 20 minutos de juego tiro libre y se queda con uno menos en la cancha Cusco Fútbol Club si así es se queda con uno menos entonces la escuadra de fútbol de Cusco Fútbol Club esa falta de Ferreira va a producir también un tiro libre un tiro libre peligroso porque está en el borde del área a favor de Melgar de Arequipa y ya pidió la pelota también el jugador Pablo Lavandeira estamos en vivo y en directo somos desde la cancha la pasión echa emoción con un hombre menos la escuadra del profe Pablo Peirano así es y ahora vamos a ver entonces quien va a ser quien va a ser el ejecutor del tiro libre y quien va a terminar saliendo también del terreno de juego para que pueda digamos salir el portero Ferreira va a dejar su lugar el portero suplente seguramente y va a tener que salir un hombre de cancha justamente para que el cuadro local para que el cuadro imperial tenga esa inferioridad numérica no haya caliente en el borde del área un conocido nuestro un ex Jotita uno de los porteros de repente hacia unos años con gran proyección pero que en los últimos años no ha tenido mucha digamos relevancia en el fútbol de primera división nos referimos por supuesto a Eder Hermosa el portero nacional que está calentando sobre el borde de la cancha Juan Fernández si después de mucho tiempo se le ve a a Eder Hermosa en un campo de juego digamos de la liga 1 así que va a volver bueno Ferreira también que no le da ni un cachito ahora se ve expulsado y va a ingresar Eder Hermosa quien será el sacrificado es la pregunta si es justamente lo que te decía claro a quien va a sacrificar Peirano tendría que ser un hombre defensivo seguramente para mi se va la luz no se me da la impresión que la luz se va si podría ser entre la luz y entre Ayarsa de repente que son los dos hombres más adelantados por lo menos en el sistema de Peirano no creo que lo saque a Ayarsa para mi que va a dar luz vamos a ver este tiro de líder es peligrosísimo para la escuadra de Melgar de la equipa les pido que compartan la transmisión para que más gente pueda disfrutar del encuentro entre Cusco FC y la escuadra de Melgar de la equipa por favor compartan la transmisión somos desde la cancha la pasión echa emoción finalmente se va a Vidales ha sacrificado a Vidales así es y ya les pone una carita de decepción de desazón una carita de que no le gusta nada el cambio si correcto es algo difícil el partido anterior también recuerdo que sacan a Mero en Bois difícil que tú entres con ganas y no por algo que tú hayas hecho por una mala actuación sino porque bueno hay que elegir a uno y bueno finalmente Vidales es el elegido se retira del campo de juego apenas a los 22 minutos del primer tiempo para que ingrese Eder Hermosa y pueda cubrir el arco de Cusco FC así es sale con una cara de pocos amigos Johnny Vidales que no había tenido mucha acción en este compromiso ni lo mira ni lo mira su técnico Peirano se va de frente pasó de frente parece que tampoco le dio la mano a Eder Hermosa pasó de frente nada más ex futbolista de Melgar también con pasado Melgar de la equipa el buen Johnny Vidal y ahora sí ingresa al terreno el juego también vestido de Fucsia el portero suplente de Cusco Fútbol Club Eder Hermosa el ex Jotita que tuvo una gran participación justamente del sudamericano sub 17 allá por el año 2007 es el recordado equipo de los Jotitas se vendró el tiro libre atención dos hombres frente a la plata uno de ellos en la bandera el otro es el Chacar y hasta cuatro hombres en la barrera vamos a ver se la tiro libre peligroso a favor del visitante a favor de Melgar de la equipa está tendido en el piso también detrás de la barrera detrás de la costa del rebato el arco voló el gato voló el gato Hermosa sacó las manos y la manda hacia un costado no pasó el peligro insiste Melgar cuidado y lo vamos a meter sobre el segundo palo el balón el balón el balón el balón el balón intenta Melgar de la equipa por todos lados no pasó el peligro otra vez va Alejandro Ramos controla la pelota Ramos insiste en el balón ese tres con el tandazo va tandazo con la pelota insiste Melgar ahora con Bordacar le da la vuelta por el otro lado con Alejandro Ramos en la última línea va a meter el centro sobre sobre su propia área se bate a duelo el número ocho del niño Quina la manda el tío qué tapadón qué manera qué carta de presentación la de Eder Hermosa Juan Fernández y cuando los arqueros empiezan así toman confianza y muestran lo mejor de su talento y con esta oportunidad muy buena atajada de Eder Hermosa nuevamente Melgar al ataque otra vez Melgar ahora que va a tomar la iniciativa cuidado el centro ya estaba Eder Hermosa ahora en los aires muy seguro qué buena manera qué buen ingreso la de Eder Hermosa el portero suplente en el conjunto del Cusco Fútbol Club se hace de la pelota a los aires y va a salir ahora por un costado con Freddy Overa y Overa hacia atrás ahora con el niño que no quiere problemas la revienta sobre cancha contraria va a correr ahora el panameño y Arza intentaba y Arza finalmente con golpe de cabeza va a despejar esa pelota el futbolista lazo sin costado será saque de mano juego lateral a favor de Cusco Fútbol Club cuántas fechas habrá esperado esta oportunidad también hermosa que ahora salió con todo dos muy buenas intervenciones de Eder Hermosa en Cusco FC sobre todo con seguridad sobrio con seguridad y es complicado es complicado seguramente los porteros que han tenido la oportunidad de ingresar en este tipo de panoramas saben comprender esa situación debe ser complicadísimo ante una expulsión con un hombre menos de local tener que ingresar y hacerlo de la manera que lo está haciendo Eder Hermosa debe ser bastante complicado sí correcto además tienes un equipo que te está vasallando o sea no solamente es eso Belgar está está yendo con todo y ha tenido pues varias llegadas en esta oportunidad dos intervenciones de Eder Hermosa 25 minutos de juego cero para Cusco cero para Melgar compartan la transmisión así es somos desde la cancha la pasión ha hecho emoción el balón en el fondo la tiene al Chocher y al Chimbor Chimbor la juega hacia atrás con Lionel y Galiano Galiano sobre el círculo se entra la hora para que vaya el Chaka arias toma la lanza el Chaka la juega por el uno al costado derecho ahí donde va a aparecer Alejandro Ramos pelotazo largo buscando a Kenji Cabrera sobre la última línea alcanzó Cabrera la va a meter al cuento intentaba a ras de cancha jugar y ganar juego con el Chaka arias que se sumaba al ataque finalmente la pelota así es y saludamos a toda la gente como Claudio Mamani que también nos está escribiendo un saludo para Claudio Mamani en Juliaca muy bien ahí entonces el saludo para toda la gente para toda la gente que está enchufadísima la señal potente desde la cancha la pasión ha hecho emoción será tiro de esquina entonces ahora para el lugar de la equipa el balón de los pies de la bandera la bandera que la va a meter al centro sobre el punto de penal se le pasó la pelota a todos los futbolistas de Belegarde de Arequipa finalmente va Galeano por el otro lado lo dejó por el medio con Alejandro Ramos Ramos ahora para buscar a la bandera por el lado derecho no alcanzó le apuntearon la pelota golpe de careza finalmente pide disculpas también a la bandera no pudo alcanzar el enférico el balón se ha perdido sin costado será saco la tela en el juego de manos a favor de Belegarde de Arequipa 27 minutos de juego va a jugar Alejandro Ramos la deja en corto ahora con el Chaka el Chaka con Ramos Alejandro Ramos hacia atrás donde va a presentar las acciones ahora con Lazo o Matías Lazo el balón ahora por el otro lado con el Chacha ahorita el Chimbolo quiere pegar a Larenco completamente desviado se atrevió a pegarle de media distancia se molesta Bordacar se molesta también Hermosa con sus defensores le pide más tranquilidad más atención saque de meta para Cusco Fútbol Club saludamos también a Lionel Messi Cuchitini y por supuesto también a los amigos de Robert Marco Oficial que dice saludos a Lord Toribio el mejor narrador están los hichas también del señor Jonathan Toribio en la transmisión así es por supuesto el saludo para toda la gente para todos los amigos también que están enchufadísimos a la señal potente desde la cancha la pasión echó emoción y llegamos casi a los 27 casi 28 minutos ya de este primer tiempo 0-0 el compromiso está jugando con uno menos el conjunto local el conjunto de Cusco Fútbol Club tras una expulsión del canguro Ferreira el portero del cuadro local en esta oportunidad que se fue expulsado justamente por una acción donde terminó tomando la pelota con la mano fuera de su área motivo por el cual se fue expulsado por el árbitro Bruno Pérez el balón ahora sobre el borde de la cancha sobre el borde del área técnica ha habido una infracción a lo que dice el árbitro será tiro libre tiro libre tiro libre tiro libre para Melgar de Arequipa así es amigo deportista alcanza tu mayor comodidad eligiendo lo mejor medias y prendas deportivas 100% algodón de Hot Big el placer de hacer deporte 0 para Cusco FC 0 para Melgar recuerden que Cusco está con un hombre menos por la opulsión del portero Daniel Ferreira así es vamos a ver entonces el balón sobre la mitad de la cancha va pegadito la raya aparecía por ese lado Alejandro Ramos la juega hacia atrás mirada preocupada también del técnico del cuadro Cusqueño nos referimos al señor Peirano el balón por la izquierda por ese lado va a aparecer ahora el futbolista Archimbo Archimbo que la juega con Galeano Galeano para meter el borde del área intentaba con golpe de cabeza por ese lado Bordacay va a la carga ahora Kingi Cabrera caía Cabrera hay falta claro que sí por parte de Pelucho Rodríguez que se quedó con la cinta de capitán ahora reclama el uruguayo que falta cometido parece decir pero efectivamente había falta en contra del futbolista nacional tiro libre para Melgar de Arequipa hubo un toque un impacto fue ligero pero de todas maneras interrumpió el paso de Kingi Cabrera hay un tiro libre que le corresponde a Melgar de Arequipa así es y ahora están frente a la pelota uno de ellos es Darrigo el otro me parece que es la bandera acomoda en su barrera también el portero de Eranumas hasta cuatro hombres en barrera lo veo a Felucho lo veo a Llovera lo veo a Yarsa también lo veo a Mauro Vamos a ver finalmente quién le termina dando la pelota se pone detrás de la barrera echado a Hijo Suestrada como si estuviese posando para la foto Hijo Suestrada detrás de la barrera de cuatro hombres en Cusco Fútbol Club vamos al aire será tiro libre será tiro libre para Melgar de Arequipa ahí se va a venir el centro intentaba cuidado la pelota se rebota justamente en la barrera retrocede ahora desde la última línea va a aparecer y le da la vuelta con estandazo va a volver estandazo la jugó en corto ahora Colón y Archimbor Archimbor para meter en juego corto intentando buscar a Barrigo y perder la pelota si viene Cusco el gol para la mano derecha muy largo no va a alcanzar a nadie no entendieron la jugada será salida juego de manos para Melgar la jugaron rápido ahora vamos a ver en 30 minutos del juego está paralizando otra vez las acciones el árbitro que vio usted mi estimado Juan Fernández pedí ahí una falta a Yarsa que no existió el árbitro finalmente decretó solamente el saque lateral para Melgar de Arequipa ataca el equipo Mistiano ataca Melgar va a la carga con Alejandro Ramos va Ramos se mete en medio la jugó con el Chaca el Chaca hacia atrás otra vez el Chacar y este de Pedro Ramos para pegar la larga el rebote la cazó con golpe de cabeza ahora Alejandro Ramos el bueno que se entra con Kenji Cabrera Cabrera que la juega ahora con Matías Lazo van los 6 sub-20 de la selección nacional y el último sudamericano 31 minutos de juego 0 para Melgar 0 para Cusco Fútbol Club que juega con 10 hombres está expulsando al canguro Ferreira su portero pelotazo largo buscando Darrigo muy largo veloz Darrigo pero no tanto y se le acabó la cancha a un borde del terreno de juego se toma la cara se lamenta no lo puede creer el canguro Ferreira y será salido desde el fondo para Cusco Fútbol Club que ha sido titular en prácticamente todos los partidos de Cusco FC en esta campaña no se le ha visto a Edremosa por eso lo hicimos después de mucho tiempo que lo vemos a Edremosa mucha regularidad de Daniel Ferreira además un buen nivel del arquero Daniel el canguro Ferreira que se ha expulsado en esta oportunidad por salir del área e impedir con la mano que la trayectoria de la pelota enviada por el Chapu Bordacar adelante Jonathan Toribio para desde la cancha la poción y llegamos a los 32 minutos del juego el balón sobre la mitad del terreno el juego va a aparecer por ese lado la bandeira la juega en corto con Derrigo quiere hacer la personal Derrigo pelota a su largo otra vez con la bandeira se va a meter Estrada área primera aparece en el niño quien en el fondo no quiere problema la manda hacia un costado será juego de manos a favor del conjunto de Belgar del equipo la jugó rápidamente el futbolista borra una cara hacia atrás ahora con el chonchelita el chingo pide que alguien se acerque se la deja en corto ahora con Derrigo ahora si va a imponer su velocidad va a Derrigo pasaba a Derrigo finalmente alcanzó muy bien el salido el lateral derecho con su estrada la puntea la pelota y la manda la tira de esquina Córder a favor de Belgar del equipo y esta me parece hasta con los ojos un poco llorosos del portero Ferreira Juan Fernández si, si, si bueno lamentable es un arquero de experiencia pocas veces hemos visto en esta situación de que haya sido expulsado la verdad no lo recuerdo si, efectivamente efectivamente debe tener mucha impotencia el portero Ferreira 33 minutos de juego se viene del tiro de esquina cuidado salía con los puños el portero Hermosa finalmente la pelota va a ser sobre los 3 cuartos de cancha para melevar del equipo le va a dar la vuelta por ese lado el Chacarias lo presionaba Yarsa que hasta ahora me parece no lo hemos mencionado mucho en el partido va por la banda derecha va a preser con Cabrera Cabrera para descolgar cuidado el balonso en el segundo pano intentaba presionar el Chachay y el Chimbón le va a quedar ahora la pelota la bomba ira le pegó al arco el portero Hermosa le iba a quedar agaleado otra vez el remate intentaba Cabrera le pegó a cualquier lado completamente abierto ese remate y otra vez el portero Hermosa debajo de los 3 palos sacó el brazo de hecho hasta Jaron en el partido con Fernández me os traigo a decir que la figura del partido es el portero de la Hermosa en este 33 minutos del juego cual gato cual gato con la mano derecha reacción felina de Eder Hermosa el remate fue sorpresivo todos esperaban el centro de parte de la bandeira desde el borde del área finalmente le pegó de manera directa al arco y a mano cambiada la sacó el portero Eder Hermosa como te decía los arqueros suelen tomar la primera acción para tomar confianza y en la primera intervino bien después todas buenas de parte del arquero de Cusco FC hasta el momento la figura del cuadro local así ha cuidado se viene otra vez el rebote de Alejandro Ramos ahora sí a las manos del portero de la Hermosa que no da rebote a un tiempo nada más se embolsa muy bien y a estas alturas del partido la preocupación de Ferreira debe ser no solamente por la expulsión sino también por la incertidumbre de saber si el próximo cuando acabe su sanción volverá a ser titular o no debajo de los tres palos de Cusco Fútbol Club porque a este nivel realmente bastante duda el nivel por el nivel mostrado de Eder Hermosa deja bastante duda bastante incertidumbre esa cuestión con Fernández sí y es que también Eder Hermosa no es un arquero pues novato a veces uno puede quedarse con la imagen de de ser de haber sido un jotita pero en realidad ya tiene muchos años en el fútbol profesional quizás por ahí debe tener como 30 años ¿no? y no se de edad claro de edad quizás no se ha logrado consolidar en un club siempre ha cambiado de equipo pero pero es un arquero ya de mucho recorrido en el fútbol profesional sí efectivamente efectivamente y de grandes condiciones ahí la está demostrando sigue viendo otra vez a la cara del conjunto de Melgar de la equipa que quiere tomar la iniciativa un túnel de Dorrigo pasó Dorrigo el balón hacia atrás la tiene ahora tandazo no se atrevió a pegarle deja para Alejandro Ramos va Alejandro Ramos toma la lanza así rebotó la pelota el balón por la derecha por ese lado y Cabrera lo sigue en el niño se va a meter en el área sigue Cabrera le va a Teodelo intenta ver atrever Melgar de la equipe al centro por el segundo palo cuidado golpe de cabeza intentaba por ese lado Dorrigo finalmente primero llegó para apagar el incendio Josué Estrada la manda al tiro de esquina está sufriendo Cusco Fútbol Club pero debajo de los tres palos hay un hombre llamado de la hermosa que nos permite cantar el primer deportivo Juan Fernández Darrigo es ubicado por Soso como una especie de un carrilero por el lado izquierdo a mi me gusta más de medio campo hacia arriba que no tenga que cumplir digamos tanta responsabilidad defensiva porque cuando ya a veces llega al ataque ya llega un poco cansado es un jugador muy rápido así cuidado se viene al centro no puede ser no puede ser lo que se ha perdido Batia Lazo el centro de la bandeira sobre el segundo palo no había arquero tenía que empujarla simplemente Batia Lazo le quedó la pelota larga y no pudo conectarse a salvado del primero Cusco Fútbol Club Juan Fernández así es así es el pase del sector izquierdo llegaba por el segundo palo Batia Lazo para cerrar finalmente no llega a impactar a la pelota se lamenta el defensa del conjunto de Melgar de Arequipa saludamos a Broder que nos dice vamos Melgar a ganar esos tres puntos Broder un servicio Broder hay que compartir la transmisión y hay que darle like también a nuestra transmisión porque somos desde la cancha la pasión y esta emoción así es llegamos a los 37 minutos de juego el balón se ha perdido hacia un costado se la saque de banda a favor de Melgar de Arequipa va a tomar la pelota el número 17 va a tomar la pelota el chocho y terchimbola juega hacia atrás con Lionel Galeano va Galeano ahora que la mueve con el otro central lo referimos a Lazo Lazo que le entrega ahora Alejandro Ramos va Alejandro Ramos al número 4 lateral derecho otra vez con Matías Lazo Lazo con Galeano va subiendo desde a poco vale va Alejandro Solina es el conjunto de Melgar de Arequipa va Galeano pelotazo largo para la banda derecha buscando la cabrera va a alcanzar o no va a alcanzar o no finalmente se ve el tiro de izquierda se la van a sacar pero vuelve a recuperar cabrera insiste cabrera metió el enganche puede meterlo en el centro lo siguen de cerca Galeano hacia atrás ahora para que vaya por ese lado también el Chacar y cuidado remate a Laco el remate a Narco era Tandazo finalmente se atrevió a pegarle ahora si de media distancia finalmente la pelota se le va completamente desviada da indicaciones el portero el portero Hermosa ahora su defensa la ha salvado se ha salvado Cusco Fútbol Club ahora en 38 minutos de juego lo mejor que le puede pasar al equipo local es que acabe el primer tiempo que transcurran los minutos y acabe el primer tiempo para poder con calma de repente plantear un partido con un hombre menos es complicado pero el equipo es local y tendría que buscar los tres puntos de alguna u otra manera creo que muchas veces se ha dado esto Jonathan y hay equipos que incluso con un hombre menos han jugado mejor o han sacado los resultados así que no puede buscar solamente que defender Cusco oficia hasta el momento no llega al arco de casa mero espectador el arquero de la selección peruana así es y justamente como mencionas ha habido casos donde equipos con 10 hombres han sabido sacar el partido adelante y justamente me hiciste acordar que el día de ayer por ejemplo se cumplía dos años de ese recordado clásico en el 2021 cuando Aniel Salima le ganó por 2 a 1 a universitario justamente en la última jugada con gol de Axel Moyano no sé si recuerda Juan Fernández justamente cuando Aniel Salima jugaba con 10 hombres con 10 jugadores en ese clásico si correcto Moyano que ingresó y en el segundo tiempo se arrojó con todo no puso la cara para poder meter ese gol y darle el triunfo a la escuadra de Aniel Salima estamos en vivo y en directo somos desde la cancha la pasión echa emoción cero para Cusco FC cero para Melgar de Arequipa comparte la transmisión déjanos tu comentario y también déjanos un like para seguir por supuesto en vivo con desde la cancha la pasión echa emoción así es llegamos ya a los 40 minutos de juego se va acabando esta primera parte y aprovecho también por supuesto Juan Fernández para preguntarte quien es para ti la figura de este primer tiempo para mi es este hombre el que va a sacar en estos momentos al portero Eder Hermosa también también definitivamente el arquero de Cusco FC Eder Hermosa dos grandes intervenciones la última era de la vendeira luego de bueno hubo una de pelota parada y hubo una de pelota en movimiento la última la verdad fue espectacular a mano cambiada así es el hombre que tiene menos minutos en el terreno de juego de este partido para mi y para Juan Fernández también se los figura de estos primeros 45 minutos y llegamos a los 40 van quedando 5 para el final vamos a ver también seguramente el árbitro va a adicionar por lo menos 5 minutos porque hemos perdido bastante tiempo también en el bar tras la deliberación de esa tarjeta roja que finalmente se la terminaron sacando al portero Ferreira la gente del cuadro dominó también que se hace presente en las tribunas todo el color también por parte del elenco local de Cusco Fútbol Club en las graderías del imponente estadio Inca Garcinazo de la Vega el balón en el fondo la va a tener el conjunto local por intermedio dejó su estrada la juega estrada ahora hacia atrás con el portero de la hermosa no quiere problema la juega sobre la mitad de la cancha pelotazo largo va a correr la luz le pone el cuerpo Galeano finalmente va a controlar el portero Carlos Cáceras la mueve rápidamente con Galeano va Galeano va sobre la mitad de la cancha pelotazo largo buscando ahora la remitida de Pablo la bandeira va a la bandeira de la excelencia anima toma la pelota vamos a ver insiste Garrigo retrocede simplemente con la bandeira la bandeira ahora para jugar con tandazo tandazo con la pelota y le da la vuelta por el otro lado con Alejandro Ramos lo controla la pelota con pierna derecha abre el botín y justamente para entregársela a Cabrera Cabrera la devolución con Alejandro Ramos a ver la última línea le mete en el centro de Alejandro Ramos ¿qué pasó Alejandro Ramos? un centro una galletita las manos al portero de la hermosa que controla con facilidad se da salida para Cusco Fútbol Club así es Pacific FC hace la convocatoria para cuidado con la Copa Federación Regional adelante mira al fondo el conjunto de Cusco Fútbol Club va a controlar sin embargo ahora el futbolista de Niño Quina sobre la mitad de la cancha insiste el cuadro de Melgares el balón por la derecha va a la carga de Melgares del equipo por intermedio de Kenji Cabrera casi termina jugando con juego en su propio área el conjunto de Cusco Fútbol Club casi se le termina entregando al contrario la va a tener la bandera roca la bandera había una falta claro que sí será tiro libre tiro libre tiro libre tiro libre para Melgares de Arequipa ahora sigo contigo Juan Fernández para complementar el comentario así es para complementar el anuncio de Pacific FC que está haciendo la convocatoria para la Copa Federación Regional a las categorías de la 2006 a la 2011 ya saben que pueden por supuesto inscribirse llamando al 912 473 737 o pueden ir también al entrenamiento lunes, miércoles y viernes a partir de las 6 de la tarde en el Parque Nacional Maita Cámbaga y tiro libre para Melgares de Arequipa así es será tiro libre para Melgares dos hombres frente a la pelota uno de ellos es la bandera el otro es el Chacaria vamos a ver finalmente quien le termina dando ya se sumaron los centrales ya se sumaron también los atacantes Lomeo Galeano por ese sector del terreno bajo el gol del área contraria vamos a ver quien le termina dando finalmente la pelota Lomeo Matías Lazo también se toman las parejas se forman las parejas se toman el área tocamientos indebidos cuidado le va a pegar la bandera el arco otra vez el portero el portero el portero reacción ferida del portero Edelar Amorza le manda el tiro a la esquina lo que está jugando Edelar Amorza en este partido Juan Fernández un remate potente de la bandeira tiro de esquina para el conjunto de Melgar difícil el remate acá hacia el ángulo superior derecho le pegó de manera potente Pablo Lavandeira nuevamente y siempre ganándole el duelo Edelar Amorza y tiro de esquina para Melgar llegamos casi a los 44 minutos le va avisando Juan Fernández cuánto vamos a jugar otra vez el portero en el borde de la guía chica salía con los puños daba el rebote la va a luchar Melgar ahora por intermedio de Arrigo el cuerpo con la yersa la dejó ahora con la bandeira va la bandeira para meterlo al centro lo seguía de cerca el futbolista José Estrada rebota la pelota de su maniante y será nuevo corner será nuevo tiro de esquina a favor de Melgar del equipo mirada atenta también del técnico del cuadro dominado nos referimos al profesor Mariano Soso que está justamente de Cuclías mirando observando el partido en estos minutos ya casi finales del primer tiempo el balón hacia atrás ahora para que vaya el chocherito el chimboro sigue de cerca Ferucho la juega por izquierda ahora con Darrigo Darrigo para meterlo al centro aparecía arriba en los aires aparecía Kenji Cabrera conectó la pelota finalmente se la va abierta miraba simplemente el enférico al portero Eder Hermosa Beligro de gol en área contraria se ha salvado Cusco Fútbol Club sobre el final del primer tiempo no tenía opción Eder Hermosa aquí el centro desde el costado izquierdo para buscar el cabezazo de Kenji Cabrera que finalmente impactó con golpe de cabeza pero no tuvo dirección de arco ganó bien arriba pero no le dio dirección hacia el arco de Eder Hermosa el árbitro ha dado seis minutos más seis minutos más entonces para el final de este primer tiempo sí porque hemos perdido bastante ya bastante minutos justamente en la deliberación del bar que terminó la tarjeta roja para el portero de Cusco fútbol club para el señor Daniel Ferrero que justamente está viendo el partido en el borde de la cancha una de las zonas justamente cerca a las tribunas se da entonces tiro libre ahora para Melgar del equipo para infraccionar a Bordacar y ahora que se levanta y le dice unas cositas me parece a quien le dice alguna cosa el estimado Juan Fernández al árbitro sí sí la verdad bueno me parece que pensé que se estaba encadando con algún jugador pero finalmente era para Bruno Pérez lo que le decía Bordacar sí pero ya se estaba retirando Bruno Pérez me parece que por ahí como que no llegó a escuchar del todo lo que le decía Bordacar cuidado que peligro así de cuidado intentado el conjunto de Cusco fútbol club se defiende con lo que puede el cuadro de Belgar de la equipa y Valenzo va a luchar sobre el borde del área pegadito la solda técnica decide jugar en el fondo ahora con Bordacar Bordacar para ponerlo a correr a la bandera la bandera queda en la frente mal despeja en el fondo se viene la bandera la bandera la bandera la bandera la bandera el portero el portero el portero y el hermoso otra vez salida felina reacción felina y dice que no Belgar de la equipa cuidado se viene el centro de la bandera el balón hacia atrás la tiene cabrera el cabezoso al portero el portero el portero el hermoso otra vez va a tomar cargo otra vez Belgar de la equipa le tiene la pelota la bandera el palo el palo el palo el palo no puede ser lo que se está perdiendo Belgar de la equipa no tiene nombre le insiste en el fondo ahora el cuadro lo calpiza la pelota felucho la puntera por ese lado Llovera va a cancelar otra vez en el fondo la tiene Alejandro Ramos por el medio para jugar con el chocherita el chocherita intentaba controlar el esférico dos partes el balón por la banda derecha por ese lado va a aparecer ahora el chacarias va el chacar con Alejandro Ramos Ramos con la pelota la tiene Ramos da la vuelta con el otro con el otro volante nos referimos a Garrigo Garrigo ahora con la bandeira la bandeira con la pelota y la pierde van a contra cuidado que se viene solo contra el mundo a Yarza no sigue hasta dos siempre se ha cobrado a Yarza va a Yarza caía a Yarza me parece que había falta me parece que falta claro que sí tiro libre para Cusco Football Club Juan Fernández lo que está jugando de hermosa es impresionante que gran tapada en esta salida todos los duelos con la bandeira siempre y todos los ha ganado de hermosa pero todo nace un mal rechazo ahí en el equipo de de Cusco FCA un mal rechazo en zona defensiva de parte de Alonso quedó solo la bandeira y luego sale con todo Eder hermosa tapa le tapa todo el ángulo a pesar del remate le choca en el cuerpo a Eder luego hubo otro remate más que también sacó a hermosa abajo y luego vino ya la jugada del tiro al palo en el cual hermosa ya estaba vencido el balón chocó en un defensa y se descolocó se mandó el balón se elevó y chocó en el travesaño y finalmente no solamente la buena actuación de hermosa sino también la fortuna ¿no? la fortuna en el arco de Cusco FC así es como diría el gran Antonio Vargas la diosa fortuna no se hace presente en el inca Garcilaso de la Vega para salvar por supuesto los intereses del portero de la hermosa y ahora quedó sentido el borde del terreno de juego vamos a ver hay preocupación incluso ahí se acerca la bandeira también a tratar de asistirlo me parece que es tandazo mi estimado Juan Fernández si ha quedado ha quedado sentido tandazo al parecer ha tenido un golpe a la altura de la garganta ¿no? lo cual le impedía me parece un poco el tema de la respiración es por eso que rápidamente pidieron la asistencia y en estos momentos lo están revisando a buen este tandazo que venía ahí dándose golpes con con Alonso ¿no? que al final me parece que le da como una especie de un codazo van a revisar que no está jugada si te va a salvar eso es tarjeta roja y ahora no sé que vaya a pasar con el defensor de Cusco si si la están revisando la están revisando ojo que bueno los jugadores se olvidan ¿no? se olvidan que hay y va a ir a hablar y me parece que lo va a expulsar y me parece que se va a ir también Alonso va a ser increíble para Cusco FC quedarse con dos hombres menos en el primer tiempo apenas no pero esto si es irresponsable lo de esta expulsión si se da si es una total irresponsabilidad del defensor de Cusco claro a ver por ahí las tomas que se ven no son muy claras ¿no? pero hay alguna que sí ¿no? bueno no sé le pone el brazo en la altura del pecho ¿no? finalmente me parece que le dice la garganta como aquejada a Tandazo sí sí y además acá también hay otra cosa me gustaría que el árbitro Bruno Pérez y creo que lo está pidiendo revise anteriormente a esta imagen porque Tandazo también venía dándose manotazos con Alonso ¿no? ambos venían dándose manotazos y finalmente terminó en esta jugada en la que Alonso le pone el brazo a la altura del pecho y luego Tandazo cae pidiendo digamos una falta ¿no? creo que lo puede solucionar con tarjeta María vamos a ver también cuando le pone el brazo a la altura del pecho sí hay un impacto digamos ciertamente fuerte ¿no? ciertamente fuerte se nota un poco el impacto ¿no? así es vamos a ver hace la señal del bar Bruno Pérez y me parece que lo va a expulsar claro que sí para afuera va a la calle le dice Bruno Pérez al defensor central a Federico Alonso o tarjeta María no a ver acá lo que había pasado es lo siguiente el árbitro ya le había sacado roja a Alonso ya le había sacado roja previamente ¿ya? y cuando él va a verlo se rectifica y le muestra la amarilla ¿no? eso es lo que lo que el árbitro finalmente ha determinado ¿no? lo que usted decía precisamente ¿no? de repente puede ser una amarilla así es el árbitro se rectificó cambió la roja por amarilla sí como lo venías diciendo ¿no? ambos estaban tocando me parece que no no ameritaba tanto una tarjeta roja finalmente me parece correcta la decisión terminó sancionándolo con tarjeta María al defensor central igual lo termina condicionando ¿ah? lo termina condicionando para lo que quede en el segundo tiempo cuidado se viene al centro ¡el tiro libre! el balón sobre el borde del área chica cae a Mauro Daluz finalmente la pelota se va sobre el otro lado va a reventar por ese lado Kenji Cabrera una mano de defensa el botazo largo para ponerlo a correr a Bordacar va a aparecer en el fondo finalmente ahora el defensor del conjunto local el defensor de la escuadra de la escuadra de Cusco Fútbol Club nos referimos a Gerson Barreto deja salir la pelota se da salida desde el fondo se da saque de meta para el cuadro local vamos a los últimos minutos de este primer tiempo accidentado accidentado pudo haber dos opulsados solamente ha habido uno y luego la tarjeta varía sobre Federico Alonso saque de meta saque de fondo para el equipo de Cusco FC así es lo que ha pasado en este segundo de este primer tiempo así de locos y ahora se están tocando batidas de lazo y el atacante en esta oportunidad de Cusco nos referimos al panameño Yarsa pelotazo largo intentado con golpe de cabeza Yarsa justamente no va a alcanzar el balonso de la mitad de la cancha jugamos jugamos los últimos segundos de este primer tiempo la va a luchar por ese lado ahora el futbolista tan de asos que no sentido el hombre de la regalda de la equipa pelotazo largo golpe de cabeza se defiende con lo que puede el chocherita al chimbo le dejó la pelota ahora con la bandeira va a tomar la pelota la bandeira largo ahora para ponerlo a correr a bordacar metió el enganche lo tiene de cerca en el niño aquí la va a correr también de arriba caía de arriba no hay nada dice el árbitro reviente del fondo con su estrada golpe de cabeza de panameño Yarsa le dejó la pelota en corto va a dar una mano en defensa por ese lado Alejandro Ramos tocó la pelota Ramos y la gana va a aparecer Alejandro Ramos tiene el panorama libre vamos a ver cuando en este preciso momento me parece que el árbitro claro que si hace sonar su silbato le baja el telón de manera momentánea al compromiso y nos dice que han llegado a su final estos 45 primeros minutos 0 para Melber 0 para Cusco Fútbol Club y contigo Juan Fernández para el análisis del primer tiempo muchas gracias ha sido el relato de Jonathan Toribio para este 0-0 entre Cusco FC y la escuadra de Melgar de Arequipa antes de continuar quiero pedirte que nos dejes un like que nos ayudes a compartir esta transmisión somos desde la cancha la pasión echa emoción y siempre del lado de la Liga 1 bien creo que hace un primer tiempo de un solo lado este partido debió terminar a favor de Melgar como mínimo por dos goles de diferencia tranquilamente dos goles de diferencia y no solamente por la salida de Ferreira obviamente que eso acentuó el tema del dominio de Melgar pero creo que desde el primer pitazo Melgar salió con esa con esa hambre de gloria de buscar el triunfo adelantó mucho sus líneas tuvo un volumen ofensivo importante con Cabrera por derecha el Chapu Bordacar también por el sector del centro y por la parte izquierda venía Pablo Lavandeira que ha sido uno de los que más ha intentado en el conjunto de Melgar de Arequipa mientras que Cusco FC sinceramente desconocido ahora muy aparte de que te vienes expulsar un jugador un mal partido de Cusco FC con un jugador menos se sintió más pero Melgar lo tuvo encima no le daba no le daba opciones para que reaccione ni de contra arriba Ayarsa deambulaba y no tenía Cusco FC ningún argumento ni de contra ni de pelota parada ni ninguna otra opción para poder inquietar el arco de un Cáceda que pasó todo el primer tiempo creo bastante aburrido de no tener mucho trabajo en el lado de Melgar de Arequipa interesante lo que hizo porque propone siempre atacar por todos los frentes de ataque sumaba mucho a Cabrera y a Balandeira por el lado izquierdo y Balandeira es quien tuvo más oportunidades de gol primero un tiro libre que saca Eder Hermosa apenas ingresando en el partido luego un disparo de zurda que todo el mundo pensaba que iba a ser centro pero Balandeira le pegó de manera potente directa al arco y Eder Hermosa pudo sacar ese balón a mano cambiada luego hubo otra más de la bandeira que también resolvió el portero Eder Hermosa en pelota parada y otra en pelota en movimiento en la cual sufrió de varios disparos de manera consecutiva a su portería pero en algunas la intervención de Hermosa y en otras la intervención también de la defensa evitaron de que la conquista de Melgar llegue lo mejor que le ha pasado a Cusco FC es que haya pitado el juez Bruno Pérez para poder ir al descanso y de repente encontrar la manera de no solamente defender encontrar la manera de no solamente apostar por el cero porque Cusco FC está jugando de local y estos puntos son importantísimos ante un rival que es rival directo en opciones ya sea de Copa Libertadores ya sea de torneo sudamericano así es que yo creo que en este primer tiempo ha sobresalido enormemente la labor de Eder Hermosa que desde que ingresó tuvo atajadas de mérito le hicieron hicieron estas atajadas que el portero se llene de motivación que se llene de confianza y creo que lo ha demostrado en el campo de juego muy sobrio muy seguro Eder Hermosa la figura del encuentro por todo lo que sacó en el arco de Cusco FC poca trascendencia de Ferucho Rodríguez giving tampoco es que se sube mucho al ataque tuvieron que sacrificar a Vidales prácticamente hubiera preferido de repente a Daluz que la verdad ha aparecido muy poco en este primer tiempo a Yarsa en lo suyo esperando pero no ha tenido tampoco a Yarsa opciones en el ataque de Cusco FC buen partido de Melgar yo creo que el resultado no refleja lo que ha pasado en la cancha el resultado debió tener por lo menos dos goles a favor de Melgar para irse al descanso ahora esto le puede costar esto le puede costar caro un partido estás enfrentando un rival con un hombre menos a partir de los 21 minutos del primer tiempo y son rivales directos Melgar tiene con que que no le haga el gol es como para preocuparse en el segundo tiempo seguramente Melgar saldrá con todo pero ya también tendrá un Cusco FC que va a planificar va a planificar de la mejor manera este segundo tiempo bueno ahora hay algo curioso que ocurre en la ciudad imperial sabemos que es nuestra ciudad bandera en el tema del turismo siempre llega muchísima muchísima gente tanto de otras regiones como también de otros países para ver para conocer el Cusco y sin embargo es una costumbre que hayan turistas ¿no? extranjeros que vayan a ver el fútbol pero que se compren su camiseta ya sea de Cusco ya sea de Garcilaso y que vayan con su camiseta al al estadio ¿no? es algo muy común que últimamente se viene repitiendo cada vez que hay partido en el estadio Garcilaso de la Vega del Cusco como hoy en la que Cusco FC está empatando 0 a 0 con la escuadra de Melgar de Arequipa bien agradecemos a Hotbeck amigo deportista alcanza tu mayor comodidad dirigiendo lo mejor medias y prendas deportivas 100% algo donde Hotbeck el placer de hacer deporte y Pacífico FC te invita a su convocatoria para los chicos de la categoría 2006 a 2011 para que formen parte de la Copa Federación Regional escribe a 9-12 4-7-3-7-3-7 porque Pacífico FC está de vuelta bien en cualquier momento ya para iniciar este este segundo tiempo en el que vienen empatando 0 a 0 tanto la escuadra de Melgar de Arequipa como el conjunto de Cusco de Cusco FC también tenemos que agradecer a Hotbeck amigo deportista alcanza tu mayor comodidad eligiendo lo mejor medias y prendas deportivas 100% algodón de Hotbeck el placer de hacer deporte cabe indicar que en el resultado del primer partido la escuadra de Alianza Atlético de Suyan empató 2 a 2 con Unión Comercio cuando ya Comercio acarizaba el triunfo llegó el gol de Mauricio Matsuda ex Alianza Lima para poner el defintorio empate empate a favor del en este caso el empate lo hizo la gente de Alianza Atlético de Suyan estamos a la espera del arranque de este segundo tiempo luego de este partido de Otro Olvides estaremos con el encuentro entre Sport Huancayo y la escuadra de Carlos Manucci de Trujillo encuentro que empezará a las 5 y 45 mientras que luego de ello estaremos con el partido entre universitario y deportivo Garcilaso a partir de las 7 y 30 de la noche te pido que compartas la transmisión para que más gente pueda disfrutar de la señal en vivo desde la cancha y también déjanos un like comparte la transmisión apóyanos suscribiéndonos también en la parte baja de la pantalla vas a ver el botón de suscribirse ahí puedes darle clic para que siempre estemos enlazados a través de tu canal desde la cancha desde la cancha fútbol bien vamos a ver en cualquier momento también comentario de buen Jonathan Toribio de este primer tiempo que terminó con el marcador 0 a 0 y que venía resaltando precisamente la gran labor de Eden Hermosa que indiscutiblemente ha sido la figura de este primer tiempo no sé si estamos con el buen Jonathan más el llamado respectivo para poder conversar y comentar por supuesto lo que puede ser también este segundo tiempo entre las escuadras de Cusco FC y el conjunto de Melgar de Arequipa bien nosotros continuamos en vivo somos desde la cancha la pasión hecha emoción y también tenemos por supuesto en cualquier momento noticias en el ámbito internacional temprano dábamos cuenta de del empate 1 a 1 entre Celta de Vigo y el equipo de la Real Sociedad empate que al final le da pues vamos a ver si tenemos la información también a primera hora el conjunto de la Alianza Atlético se vayan empató 2 a 2 con Unión Comercio empató 2 a 2 con Unión Comercio y eso determinó por supuesto que Unión Comercio sume un punto en la tabla y que alcance a la escuadra de Binacional en la tabla del acumulado buena campaña hasta el momento la fecha pasada ganó Unión Comercio ahora ha empatado de visita y la escuadra de Alianza Atlético se gana más bien consiguió un patagónico para mi gusto inmerecido debió irse con el triunfo a casa la escuadra de Unión Comercio el poderoso del Alto Mayo bien me parece que ya estamos con Jonathan Toribio así que vamos a ir con un pequeño comentario de Jonathan Toribio para lo que va a ser este segundo tiempo segundo tiempo entre Melgar de Arequipa y la escuadra de Cusco FC luego de este partido esperemos estar con el Sport Huancayo versus Manucci y luego Universitario versus Enrico Garci se viene entonces el deportivo Garcilaso para este partido a partir de las 5 y 45 de la tarde nosotros seguimos en vivo y en directo comparte la transmisión para que más gente pueda disfrutar como José Pedroso y toda la gente que está enganchada brother también un abrazo para brother comparta la transmisión para que más gente pueda disfrutar de la señal de desde la cancha la pasión echa emoción déjanos un like también eso nos suma para poder seguir captando más público porque la gente dice ah bueno me gustó la transmisión desde la cancha entonces se suscriben y de esa manera van también en el boca a boca apoyándonos para salir cada semana a transmitir el fútbol de la Liga 1 continuamos en vivo y en directo somos desde la cancha la pasión echa emoción te pido que compartas la transmisión puedas compartir y dejar tu like y también suscribirte a nuestro canal somos desde la cancha fútbol hoy tenemos entonces dos partidos más por la Liga 1 que va a continuar también el día de mañana mañana continúa la fecha 10 de la Liga 1 muy bien continuamos en vivo y en directo somos desde la cancha la pasión echa emoción ya sabes déjanos tu comentario déjanos tu like también y nosotros vamos a estar interactuando por supuesto en esta previa del segundo tiempo el segundo tiempo partido que finalmente terminó 0 a 0 yo creo que Soso debe estar llamando la atención a sus jugadores el hecho de que no hayan podido hacerle gol a un equipo que ha estado con un hombre menos digamos a partir del minuto 20 del primer tiempo pero de todas maneras por la forma como arrinconó el conjunto de de delgar de Arequipa a Curto FC es que este partido debería estar con un marcador a favor de la escuadra arequipeña pero no llegaron los goles algunas veces por ineficacia de sus delanteros otros también por la gran actuación enorme actuación del portero Eder Hermosa bien en cualquier momento estamos también con Jonathan Toridio que ha estado a cargo el día de hoy del relato y va a estar también por supuesto en el segundo tiempo brindándonos lo mejor lo mejor de la narración en vivo desde la cancha la pasión echa emoción va a ver la gente sigue por supuesto enganchándose a la transmisión déjanos tu comentario déjanos tu like queremos seguir interactuando por supuesto contigo para que juntos podamos vibrar por los triunfos de nuestros equipos estamos a la espera de la llegada del buen del buen Jonathan Toridio cuando todo va quedando listo comparte la transmisión somos desde la cancha la pasión echa emoción comparte la transmisión para que más gente pueda disfrutar de este encuentro que arrancó a las 3 y 32 vamos a ver a qué hora termina porque de todas maneras como dicen por ahí la hora es la hora ni un minuto más ni un minuto menos correcto en cualquier momento entonces arranca el segundo tiempo bien amigo deportista alcanza tu mayor comodidad eligiendo lo mejor medias y prendas deportivas 100% algodón de Hotbeck el placer de hacer deporte y Pacífico FC feliz de su convocatoria para la Copa Federación Regional ya sabes únete a sus divisiones menores escribiendo al 912 473 737 Pacífico FC está de vuelta cuando también estén de vuelta los equipos me hacen el llamado respectivo para poder llevarles a todos ustedes todo lo que sucede en el estadio Garcilaso de la Vega con el partido entre el Cusco FC y Melgar de Arequipa bien continuamos en vivo somos desde la cancha la pasión echa emoción y en cualquier momento va a arrancar este compromiso en su segunda mitad muy bien recordamos que a primera hora dos dos para el equipo de dos para el equipo de el Unión Comercio y dos también para Alianza Atlético de Zuviana les pido solamente que se suscriban a nuestro canal en la parte baja de la pantallita tienes una opción para que te puedas suscribir y estemos siempre interconectados Ica nos dice José Cabrera Ica Perú hola saludo entonces para José Cabrera en Ica Perú bien pasan los minutos todavía no ingresan los equipos al campo de juego cabe recordar que como una jugada importante que ha marcado la pauta del partido es la de la expulsión de Ferreira un servicio largo un balón que pierde y que gana bien tandazo abajo le querían cobrar falta no existió y luego vendría el pase largo de de hacia hacia el chapu bordacar el chapu que llegaba bien perfilado y Ferreira tuvo que salir de su portería prácticamente estirando el brazo y ya sobrepasando un poco la línea de marcatoria del área él estira la mano y evita que el balón siga su trayectoria luego de verle que el bar efectivamente determinaron que la jugada era expulsión no era penal porque era fuera del área pero era expulsión así que Ferreira tuvo que irse y dar paso al ingreso del jugador del jugador Eder Hermosa que finalmente se convertiría pues en la figura del partido Eder Hermosa ha tenido grandes tapadas en este primer tiempo a pesar de que no lo inició a pesar de que estuvo desde el minuto más o menos 26 en el desde el minuto 26 en el terreno de juego pero sin embargo pudo conseguir una muy buena actuación el buen Eder Hermosa bien seguimos a la espera del arranque del compromiso entre Cusco FC y la escuadra de Melgar de Arequipa ¿no? un partido que en el segundo tiempo seguramente Melgar al ver la superioridad la superioridad numérica va a salir con todo ¿no? y tiene que marcar los goles de nada le sirve estar dominando si no puede marcar los goles en el conjunto de no puede marcar los goles ¿no? en el conjunto de Melgar de Arequipa tiene que hacer los goles Melgar si quiere sacar adelante el resultado yo creo que el rival el segundo tiempo va a salir a hacer un planteamiento diferente para cubrir precisamente el espacio que deja la expulsión de Ferreira ¿no? o en este caso el espacio que deja Vidal que finalmente ha salido ¿no? porque entró el arquero Eder Hermosa muy bien va quedando todo listo vamos a ir entonces con el buen Jonathan Toribio para un pequeño comentario de este partido 0 a 0 el marcador adelante Jonathan así es por supuesto ya estamos a la expectativa de lo que va a ser este segundo tiempo ya estamos por supuesto expectantes ¿no? si va a haber por algún cambio de repente en la nómina de ambos equipos de repente sobre todo en el local que está jugando con 10 hombres tras la expulsión del portero Daniel Ferreira en los primeros minutos del partido donde justamente dejó con 10 hombres a sus compañeros ¿no? vamos a ver entonces hasta el momento el partido está 0 a 0 no ha tenido en el lugar de Arequipa la efectividad para marcar el primero pese a dominar todo la primera mitad ha dominado prácticamente ha sido un monólogo en el lugar de Arequipa tras la expulsión del portero Daniel Ferreira pero no ha tenido la efectividad y por supuesto también mérito total para el portero suplente que ingresó y ingresó de gran manera ¿no? nos referimos a Eder Hermosa que justamente hizo su ingreso tras la expulsión de Daniel Ferreira y ha tenido una actuación más que sobresaliente más que sobresaliente el ex Jotita el ex seleccionado de aquella justamente de aquel equipo sub 17 allá por el año 2007 que después de bastante tiempo volvió al fútbol en la primera división y lo hizo ¿de qué manera? de gran manera de gran actuación en esta primera 45 minutos y entonces vamos a ver si en este segundo tiempo se va a desarrollar de la misma forma y ya está los jugadores en la cancha el sirvatazo del árbitro y ya se mueve la pelota ya comienza a correr los minutos ya comienzan a palpitar los corazones y nosotros desde la cancha vamos a vivir gozar y disfrutar los segundos 45 minutos de incabrantables sentimientos de amor y pasión por el fútbol en una de las primeras intervenciones con la pelota va tomando el esférico el conjunto visitante de Meligar de Arequipa en el fondo presidía batía lazo la juega por un costado con el chocherita de Chimbó a Chimbó que lo mueve ahora con Yamir Darrigo va Darrigo va a correr de largo ahora para que vaya el chocherita intentaba también la bandera no pudo alcanzar la pelota el balón se ha perdido hacia el fondo y el árbitro dice que hay tiro de esquina será córdar para Meligar de Arequipa en los primeros minutos del segundo tiempo es ahí donde hace daño a Yamir Darrigo es ahí donde hace daño el jugador número 11 de Meligar de Arequipa puede ser una jugada de penal Ana bueno está pidiendo que prendan las luces pero todavía es temprano para prender las luces Jonathan si no sé no sé qué es lo que pedía ha sido una señal con la mano pareciera que pidiese las luces pero ahí hasta hay bastante sol en el estadio Inca Garcilaso de la Vega vamos a ver me parece que ha habido algunos cambios también me va confirmando mi estimado Juan Fernández va a la carga el conjunto de Meligar del equipo balón por la izquierda por ese lado va a aparecer Yamir Darrigo tiene por el medio ahora el chocherito el chimbo por un costado lo jugaron con la bandeira la bandeira para meterlo al centro lo buscaba Borbacar con golpe de cabeza no alcanzó el argentino aparecía también Leonel Galeano ninguno pudo conectar la pelota merodea todo el área se va hacia el otro lado será salida para Cusco Fútbol Club sí correcto correcto Jonathan Toribio estamos en vivo y en directo primeros cuatro minutos del segundo tiempo cero para Cusco FC cero para Melgar de Arequipa bueno la actitud de Melgar se repite lo que hemos visto en el primer tiempo sabiéndose con superioridad numérica sale a buscar el partido pero sigue intentando sin poder vulnerar la valla de Eder Hermosa así es llegamos a los 49 minutos de juego el balón del fondo lo va a tener el conjunto de Melgar por intermedio de su portero nos referimos a Carlos Cácer el número 12 del conjunto dominó que sale por la izquierda ahora con el chochorita Orchimbó balón dominado lento lentamente con todo el tiempo y el espacio va saliendo Orchimbó la juega por la izquierda con la bandeira se ha recogido uno metros el huevo peruano retrocede ahora con Galeano para jugar con Matías Lazo Lazo por la derecha ahora con Alejandro Ramos debajo de la tribuna oriente este que la juega por el medio y se equivoca recupera Cusco Fútbol Club que va a la carga ahora va corriendo también a Yarsa lo tiene a Daluz va Daluz solo contra el mundo sigue Daluz pasó Daluz sigue Daluz se va a meter al área intentaba Daluz en la personal finalmente lo terminó jalando por detrás y cuando ya lo había superado el defensor del Daliano y se da la tarjeta María hacer a tiro libre para Cusco Fútbol Club en 50 minutos de juego así es buena llegada de Daluz por el lado derecho es la primera vez que desborda no lo había mencionado mucho Jonathan pero esta vez se le escapó bien ahí a Galeano tuvo que jalarlo para poder pararlo al delantero de Cusco FC a Cielo termino jalando por detrás el defensor el número 2 de Melgar de la equipa y será tiro libre dos hombres frente a la pelota uno de ellos es Josué Estrada el otro es el uruguayo Pelucho Rodrigo vamos a ver finalmente quien le termina dándole férrico hasta cuatro hombres en la barrera lo veo Kenji Cabrera lo veo Bordacar lo veo Matío Lazo también también lo veo de esa misma barrera a Yamir Dorrigo vamos a ver parece que le va a pegar el uruguayo finalmente llegamos a los 51 minutos de juego vamos desde la cancha la pasión echa emoción se le atira libre cuidado vamos a ver se viene al centro el palo el palo el palo el palo el golpe de cabeza del panameño y ahora se insiste no pasó el peligro se viene al centro cuidado espera el panameño golpe de cabeza no pudo conectarse defiende al fondo por lo que puede Melgar de la equipa va a ser salida para el cuadro dominó ahora por intermedio de Alejandro Ramos domina la pelota la tiene Ramos jugada por la derecha ahora con Kenji Cabrera casi se le escapa domina Cabrera cruza la mitad del terreno sigue Cabrera y él está pasando por detrás Alejandro Ramos decide jugar por el otro lado ahora con Yamir Dorrigo controla con pierna izquierda va a Yamir Dorrigo se le está pidiendo la bandeira decide por la personal de Arrigo lo encuentra por el otro lado Cabrera muy largo no va a alcanzar era Alejandro Ramos finalmente mala entrega desaprovechó la jugada de Yamir Dorrigo se equivocó me parece era para jugar con la bandeira será entonces se saque lateral para Cusco Fútbol Club el juego anterior de Cusco FC fue la más clara del equipo de Peirano en el partido el tiro libre de Felucho Rodríguez gana bien arriba Yarsa se quedó a mitad de camino Cáseda y el balón con golpe de cabeza impulsado por Cáseda choca en el travesaño y se pierde la oportunidad de estar adelante en el marcador así es por supuesto y ahora se va la carga el conjunto de Melgar del equipo por intermedio de Pablo la bandeira toma la pelota la bandeira sobre los tres cuartos no se la quiere entregar ahora a Dorrigo ahora sí con Dorrigo el balón por la izquierda va a Dorrigo el número 11 controla el Eferi con lo sigue de cerca también con su estrada va la carga el conjunto de Melgar del equipo llegamos a los 52 minutos de juego hacemos desde la cancha la pasión hecho emoción cero cero partido insiste el conjunto de Melgar del equipo ahora sí ya no prosperó la jugada en 52 minutos de juego somos desde la cancha la pasión hecho emoción el balón sobre la mitad del terreno insistía por ese lado el futbolista Yerza se la terminaron sacando y en su intención por controlar la pelota me parece que ha habido una falta por parte del hombre de Melgar por parte de Tandazo de lo que dice el árbitro será balón parado tiro libre a favor del local Juan Fernández sí, tiro libre a favor del Cusco FC ahora digamos que a diferencia de como terminó el primer tiempo Cusco FC está reaccionando si bien es cierto Melgar salió con la actitud de encimar Cusco FC reacciona ha mejorado mucho la luz arriba aparece ahora sí a Yerza con peligro y me da la impresión que hasta cierto momento no se nota tampoco la diferencia numérica en este segundo tiempo así es no se ha notado mucho ha salido mejor me parece el conjunto ha replanteado bien el conjunto de Cusco FC dirigido tácticamente por el profesor Espera no cuidado se viene el centro muy largo pasado no va a alcanzar nadie cuando lo buscaba Gallarza no pudo conectar el panameño y se la salida simplemente para Melgar y ella lo hace rápidamente por la banda derecha donde se va ubicar Alejandro Ramos lo tiene de cerca a Cabrera con una pelota este que la mueve ahora por el medio con tandazo tandazo con el esférico antes lo hacía el Chacarias batandazo sobre el círculo central la jugó con el charcherita el chimbo domina la pelota el chimbo lo sigue de cerca y Arza hay Arza ahora intenta controlar la pelota finalmente el balón largo buscando hay el de Rigo para meterlo al centro lo cubrió muy viejo su estrada cerrando su zona y manda la pelota el tiro de esquina será córner a favor de Melgar en 54 minutos de juego Melgar ahora responde el partido se pone bonito mejor que en el segundo tiempo porque ahora sí respuesta de Cusco FC atención con el tiro de esquina levanta la mano la bandera así se vendrá el tiro de esquina cuidado va el centro el golpe de puño del portero Edmermosa la dejó por el otro lado no va a alcanzar finalmente Alejandro Ramos pero sí será saque lateral será saque lateral a favor del cuadro visitante ¿qué pasó? ¿qué pasó? estimado Juan Fernández contigo ¿qué ha sentido el portero de Cusco? sí se toma a la altura de las costillas portero Edmermosa bueno cuando salió me parece que choca ¿no? él mismo choca a un jugador de Melgar así finalmente con uno de los jugadores de Cusco FC finalmente choca y él cae ¿no? en el momento de caer parece que cae un poco mal y por eso se está tomando ¿no? ahora el vientre y también parte de las costillas adelante si eso sirve también un poquito de experiencia ¿no? un poquito para jugar también con la calentura del partido exacto 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 mi querido Jonathan Toribio ahí le están aplicando ¿no? la este analgésico este analgésico Eter analgésico digamos en spray para que pueda continuar el buen Eder Hermosa de buena chamba ¿no? el popular ex Jota Eder Hermosa que el día de hoy se está luciendo con las tapadas en este partido estamos en vivo y en directo somos desde la cancha la pasión hecha de emoción para llevarles todo lo mejor de la Liga 1 a través de desde la cancha fútbol saludamos también Jonathan Toribio a Fernando Toribio Mina Borja resumen del partido ¡ajá! ¡Un homónimo! ¡ajá! está de local por más que esté con 10 hombres belgares está bajo de 9 un punto dice José Antonio Carlos Mendoza no es ese Cusco FC que inició a inicios del año le está costando ese jugador Fajardo que ya no está así un muy buen ganatero se fue a la MLS luego de la Copa de Oro hay cambio me parece así es se va de la cancha entonces Barreto y Erson Barreto la ex universitaria con la dorsal número 3 se abandona el terreno de juego para dejar su lugar justamente vamos a ver quién termina ingresando me parece que había ingresado anteriormente también Bilbao ¿no? en el conjunto de Cusco correcto correcto y me parece que el que ha ingresado ahorita es Sauca te voy a confirmar en Cusco FC así es muy bien vamos a ir confirmando entonces el ingreso por el momento Barreto el que se ha retirado cuidado se viene del centro va Belgar a la carga balón hacia atrás ahora con Alejandro Ramos 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 el balón el balón el balón hacia arriba no quiso ingresar bonita jugada armó el conjunto de Belgar balón hacia arriba nada que hacer para el portero de la hermosa la jugaron con Kenji Cabrera Cabrera hacia atrás finalmente se remate en el Chacaria finalmente que la mandó hacia arriba el balón delgado se ha salvado Cusco en 57 minutos y medio eso es lo que me gusta a mi del Chacar siempre cuando pisa el área contraria termina la jugada no es un jugador que solamente quiera pasar la pelota no termina también la jugada una buena jugada por derecha le sale la marca de parte de Llovera amaga hacia su pierna izquierda y le pega de manera inmediata para no darle opción a Eder Hermosa pero el balón salió desviado ataca a Melgar ataca a Melgar ahora con el excedente de Selim ataca Pablo Lavandeira se hace del espacio le va a pegar al arco no lo puede creer Lavandeira y la jugada de gol era peligro de gol y estaba vencido el portero de Llovera hermosa fidelmente la pelota se le va muy elevada sobre el techo del arco le pegó con pierna diestra voló al portero de Llovera finalmente la pelota se va por arriba saque de meta para Cusco Fútbol Club va a soñar Lavandeira con la hermosa Juan Fernández vamos de la mente a Lavandeira nos lo ha buscado en varias oportunidades no ha podido convertir el gol principalmente por la buena actuación de De Hermosa aunque en esta oportunidad no intervino pero su remate pasó muy cerca nuevamente del arco de Cusco FC por supuesto y ahora va la carga otra vez Melegar sobre la mitad del terreno la juega preside Tandazo va a jugar otra vez con Lavandeira va Lavandeira la movió por la izquierda ahora con Darrigo muy bien abajo va la marca buen partido de José Estrada Juan Fernández hay que decirlo hay que mencionarlo buen partido del lateral de Cusco Fútbol Club la tiene por el medio ahora el conjunto dominó por el intermedio del Chocherita el Chimbola la movió rápidamente con Tandazo Tandazo con Alejandro Ramos debajo de la tribuna Oriente va a aparecer ahora Kenji Cabrera puede meterlo en el centro decide por la madre el balón hacia atrás con el Choca Arias va el Choca ahora con Tandazo Tandazo con la pelota la mueve con el Chocherita el Chimbol para jugar ahora con Darrigo va Darrigo a la carga va a poner a bailar su defensa cuidado quiere meterlo en el centro muy bien atento en la marca imponente en la marca está José Estrada que hasta el momento no ha tenido mucho sobresalto va ahora la bandeira la bandeira con el Chocherita el Chimbol que se sumó al ataque va a meterlo en el centro cuidado centro pasado muy pasado el centro del Chimbol y se va a perder sobre el otro lado será saque de banda a favor de Cusco Fútbol Club todos se animan al Chimbol también se animó por ahí Galeano todos se animan a pisar el área contraria para intentar para intentar algún centro o de repente finiquitar alguna jugada en el área o buscar de repente el penal cualquier opción que pueda acercarse al gol Jonathan así es y llegamos ahora a los 60 minutos llegamos a los 60 minutos vamos desde la cancha la pasión mucha emoción todo el color toda la alegría toda toda la emoción de la hinchada de Cusco funda el club de las tribunas hasta con un marco musical me parece increíble tremenda tremenda función de las tribunas vamos a ver a la carga del conjunto debe lugar del equipo por intermedio de Garrigo toma la pelota de Garrigo prendió la moto y se mete al área sigue Garrigo el balón se trae la tienda el Chaca el Chaca no pudo controlar no pudo acomodarse nunca finalmente controladora el conjunto de Cusco se viene a la carga Felucho va Felucho va Felucho finalmente se la terminaron robando le sacaron la pelota va Tandazo ahora la juega por el medio con Matías Tandazo me parece que no terminaron pisando Tandazo y haremos contigo Juan Fernández se viene la carga Melgar de la equipa ahora por intermedio de Alejandro Ramos va Alejandro de la pide por la derecha también el futbolista Cabrera otra vez con Ramos va Alejandro Ramos con el Chaca el Chaca con Ramos Ramos con la pelota va la carga el conjunto de Melgar de la equipa 61 minutos de juego insiste por ese lado ahora debajo de la tribuna de Oriente aparecía el Chacaria quería meter el centro muy bien de la marca aparece Noriño Quina se la saque de banda a favor de Melgar de la equipa amigo deportista alcanza tu mayor comodidad dirigiendo lo mejor medias y prendas deportivas 100% algodón de Hotbeg el placer de hacer deporte saludamos a Kylian Mbappé que dice buena transmisión desde la cancha desde Francia nos ve Kylian Mbappé así es muy bien teníamos teníamos a los dos últimos finalistas del mundial ¿no? a Kylian Mbappé y antes lo teníamos también a Lionel Messi que honor así es así es siempre nos sigue siempre nos sigue Miguelio Jonathan Toribio estamos en vivo y en directo somos desde la cancha la pasión echa emoción yo no sé si decir que también por como se da el partido este Jonathan uno puede decir también Cusco está sacando entre comillas un buen resultado ¿no? digo esto porque Melgar ha tenido innumerables oportunidades de gol y no lo ha podido hacer y ha dominado también gran parte del partido adelante Jonathan así es y ahora pierde la pelota Melgar en su intención por ir al ataque va a la carga al conjunto local cuidado el centro ahí está el primero 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 GOOOOOL 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 de Cusco Fútbol Club así es se dice que en la pida perdonar es divino pero en el fútbol perdonar es un pecado y los pecados se pagan caro y lo está pagando Menegar de Arequipa que perdonó incontables ocasiones de gol y ahora apareció Mauro Daluz tras un pivoteo un golpe de pecho el panameño lo dejó mano a mano con el portero el primero pone arriba su equipo con 10 hombres Cusco Fútbol Club 1 Menegar de Arequipa 0 de que manera no es un golazo es un tremendo golazo de parte de Mauro Daluz que mostró la luz al final del túnel por donde estaba el equipo de Cusco FC perdido sin oportunidades de gol un equipo que había perdido un hombre y que no sabía cómo afrontar un partido con 10 hombres finalmente encuentra el camino del gol con un pase largo un pase largo que a Yarza controla de pecho me parece que con la intención de él querer rematar pero el balón le quedó tan cómodo a Daluz que este le pegó de volea le reventó el arco a Cáceda y puso el primero del partido golazo de Mauro Daluz y pone adelante en el marcador y como siempre mi querido Jonathan Toribio esa frase esa frase que siempre en el fútbol se da en cada partido goles que no haces goles que te hacen y lo hizo Mauro Daluz para poner adelante a Cusco FC que no lo merecía pero que ha hecho el primero del partido así es y que este segundo tiempo había mejorado el autor del gol Mauro Daluz veníamos mencionando había mejorado en este segundo tiempo y ahora está tendido el terreno del juego queja una infracción por parte de Leonel Galeano que atención está amonestado voy contigo Juan Fernández que viste en esa jugada sí está está tendido ahí el jugador Mauro Daluz vamos a ver no nos queda clara un poco la jugada dividida el árbitro ha cobrado una falta pero vamos a ver lo que lo que indica en este caso una vez que se recupere también el jugador de Cusco FC rápidamente entonces uno para Cusco FC cero para Melgar de la equipa y el que más se la mete es la bandera ¿no? todos los remates todos los intentos que ha tenido y no ha podido convertir el gol el ex Alianza Lima y Universitario Pablo Lavandeira así es y vamos a ver entonces qué es lo que determina el árbitro toma la pelota me parece que va a ser un balón a tierra simplemente allá se va poniendo de pie también Mauro Daluz el autor del primer y único tanto del partido hasta el momento con el que sorpresivamente está ganando el conjunto de Cusco FC sorpresivo no por estar de local no por estar ganando sino por estar con un hombre de menos y por todas las ocasiones que ha desparadiciado el conjunto de Melgar de la equipa que va a la carga ahora por intermedio de Alejandro Ramos este que lo juega por el medio con la bandeira la bandeira ahora con Tandazo va Walter Tandazo divisa el panorama la mueve por el lado derecho debajo de la tribuna oriente donde está abierta ahora el futbolista Kenji Cabrera Cabrera con la bandeira la bandeira ahora con Cabrera Cabrera hacia atrás con Tandazo Tandazo para la pelota la mueve Largo ahora buscando Adiamir Dorrigo controla Dorrigo se va a perfilar le quiere pegar a Larco finalmente intentado con golpe de cabeza caía un hombre de la área no hay nada dice el árbitro se reclama un penal pelotazo largo va a correr ahora Galeano pide tranquilidad cuidado que se equivoca el pelotazo largo intentado ahí no se entendía Leodelli Galeano con su portero Carlos Cacede iba con todo Mauro Danuz finalmente salida limpia para el cuadro que sale por la derecha ahora por intermedio justamente del futbolista Cabrera Balón hacia atrás ahora va a aparecer por ese lado Tandazo Tandazo con el Chocherita el Chimbobar con la pelota otra vez para moverla con el futbolista Llamero Dorrigo lo sigue de cerca bajo su estrada de buen partido también el ex Sporting Cristal el ex Universitario de Deportes el balón por el medio con la bandera la bandera que lo jugó rápidamente con Tandazo Tandazo con la pelota el futbolista el futbolista Arias intentaba Arias ahora jugar con Alejandro Ramos así a rebotar la pelota de un contrario lo que dice el árbitro será juego de manos saque lateral para Melgar de la equipa un partido entre Spurban Cayo y Carlos Manucci y Trujillo siempre por desde la cancha la pasión echa emoción Jonathan Maldión esto si es una sorpresa después de un dominio total de Melgar llega el gol de Cusco ahora a sufrir atrás aguantar 25 minutos más igual arriba del ADT saludos desde Tarma amigos de desde la cancha así es muy bien toda la gente un saludo para toda la gente de Tarameña también prendida enchufada la señal potente desde la cancha la pasión un saludo para todos mis paisanos por supuesto a toda la gente de Tarameña cuidado se viene a la carga el conjunto de Melgar varón por la izquierda por ese lado aparece Yamir de Arrigo va de Arrigo insiste de Arrigo pasó de Arrigo lo marido de la marca el futbolista Estrada cuidado se viene al centro el arco remoto la pelota arriba le pegó el Chacaria sobre el punto de penal se le fue elevada la pelota se molesta el portero de la hermosa con su defensa pudo ser el empate bonita jugada del número 11 de Melgar bonita jugada Yamir de Arrigo lo mareó lo mareó a su defensa bajó su Estrada sacó el centro finalmente no pudo ser pero tuvo una chance más que desperdició Melgar de Arequipa Juan Fernández aquí hay un detalle también importante ¿no? cuán importante es Bernardo Cuesta para Melgar de Arequipa Melgar dominó el partido completamente pero no ha podido hacer el gol y es precisamente el capitán de Melgar de la equipa el ausente en este partido al que se le extraña mucho precisamente por su capacidad frente al arco y ahora gana un tiro de esquina al conjunto de Cusco Fútbol Club vamos a ver mirada de preocupación también de Carlos Cárcel el portero de Melgar y de su entrenador que me parece ha llamado a alguien en el banco vamos a ver me parece haberlo visto haciendo la señal a algunos de los jugadores en el banco para que se pueda venir a algún abriante vamos a ir confirmándolo en cualquier momento será tiro de esquina para el conjunto de Cusco Fútbol Club frente a la pelota me parece que va a estar el capitán de este momento nos referimos a Felucho Rodríguez que conversa con el cuarto asistente vamos a ver será tiro de esquina para Cusco Fútbol Club que con 10 hombres de manera heroica está sacando un resultado le está ganando premio a cero al conjunto de Melgar con la anotación de Mauro Larus cuidado saliendo el centro ahí está el golpe de cabeza el panameño y Arza me parece que finalmente lo incomodaron reclama el panameño no puede no hay nada dice el árbitro será salido simplemente para Melgar era buena también en la pelota parada ese intento de parte de Cusco FC con el cabezazo a Arza que gana siempre arriba en el primer tiempo también tuvo una ahora gana también a Arza pero salió el balón desviado que bueno que Cusco FC a pesar de haber conseguido el gol Jonathan no se repliega peligrosamente no juega solamente para mantener ese resultado sino que intenta también conseguir por ahí un segundo gol que le dé mayor tranquilidad así es y ahora se caldea un poquito los ánimos reclamada por ahí el técnico Peirano y ahora lo hace también Felucho Rodríguez como capitán le dice algunas cosas al árbitro Bruno Pérez me parece que hay algunos reclamos finalmente el árbitro dice que sigue el juego y va a sacar desde el fondo Melgar de la equipa la jugaron con sus centrales nos referimos a Matías Lazo que tiene la pelota se la entregó ahora Alejandro Ramos Ramos para jugar por el medio donde aparece en escena el futbolista Walter Tandazo va Tandazo a la carga Melgar ahora con el Chocherita el Chimbo lo sigue de cerca y arsa decide jugar al Chimbo hacia atrás con el delgaleado libre sobre la mitad del terreno de juego sobre el círculo central este verá move con el otro defensor nos referimos a Matías Lazo va Lazo la carga ahora Kenji Cabrera Cabrera con Matías Lazo controla el central la juega ahora con Walter Tandazo Tandazo con la pelota el balón por la izquierda va a ser con Yamir Dorrigo lo sigue de cerca ahora el futbolista el futbolista Estrada intenta Yamir Dorrigo le quería pegar al arco finalmente el rebote de un contrario la pelota y la va a tener el conjunto de Cusco Fútbol Club tiene Mauro Danuz ya le está picando por el otro lado el Panamera y Arsa sigue Danuz aguanta la pelota gira Danuz paso Danuz lo terminaron derribando vamos a ver que dice el árbitro será falta claro que si será falta tiro libre tiro libre y tarjeta maría para Walter Tandazo tiro libre para Cusco Fútbol Club la tarjeta para Tandazo por esa falta ¿no? sobre el conjunto sobre el jugador Daluz que ha comenzado a ser protagonista ¿no? luego del gol ha comenzado a ser protagonista el futbolista uruguayo ¿no? bien en lo personal y abajo llega Tandazo para derribarlo van a haber dos cambios entonces en Melgar va a ingresar Martínez bueno ¿qué hace Martínez en el banco? es un elemento también importante y va a ingresar Beto Da Silva atención ¿ah? puede ser el partido para que Beto Da Silva pues se reencuentre con el gol y va a sacar un central va a sacar a Galeano es que está con un hombre más está con un hombre más tiene que arriesgar y en esta oportunidad sale Galeano y va a ingresar el Beto Da Silva también se va a retirar va a ingresar Martínez y se retira Tandazo cambios para arriesgar el todo por el todo ¿ah? sí cambios netamente ofensivos ah netamente ofensivos mete a dos atacantes el el entrenador de Melgar de equipa el señor el profesor Mariano Soso para lo que queda en el compromiso y ha sacado también al central Leonel Galeano vamos a ver qué es lo que está tramando vamos a ver cuál es la disposición táctica tras de esos dos ingresos será entonces el tiro libre a favor del conjunto local que lo gana por 1-0 se viene el pelotazo largo golpe de cabeza en el fondo se defiende Melgar la va a tener ahora el futbolista Kenji Cabrera abierto por la derecha por ese lado va a aparecer Tommy Martínez segunda de sus primeras intervenciones con la pelota cruza la mitad de la cancha la tiene Martínez divisa el panorama la tiene con quién la mueve por el otro lado con Pablo Lavandera tras Taviao la bandera controla la pelota la mueve con Tommy Martínez Martínez de una hora para jugar con Alejandro Ramos Ramos para meterlo al centro cuidado se viene al centro golpe de cabeza en el fondo se defiende con lo que mueve el conjunto de Cusco Futbol Club vería controlar el panameño ahí Arsa no podía le va a quedar la pelota Domingo de Arrigo Domingo de Arrigo para meterlo al centro golpe de cabeza defensivo y la pelota se va por un costado se la tiró de esquina controlado al conjunto de Melgar de Arequipa desperdicia una nueva chance de gol será corner para el cuadro de Mino una oportunidad en la pelota parada para el equipo de Melgar de Arequipa se prepara Martínez estamos en vivo y en directo agradeciendo también a Pacific FC que hace la convocatoria para sus divisiones menores Pacific FC está de vuelta 73 minutos de juego somos desde la cancha la pasión ha hecho emoción van a carga el conjunto de Melgar cuidado se viene al centro el taquito de Matías Lazo no pudo controlar el conjunto de Melgar de Arequipa en esa chance de gol el pelotazo largo para que se gane la vida ahora el futbolita Yarsa la va a ganar ante el mal control del Chacarias la tiene Yarsa solo contra el mundo Llamero Solitario gira pone el cuerpo el panameño sigue a Yarsa no tiene con quien y arreplegó Melgar en el fondo pelotazo largo ahora para jugar con el capitán en este momento del cuadro local lo referimos a Felucho Rodríguez que con golpe de pecho se le bajó a Bilbao y va a jugar ahora la carga ahora el conjunto el de Cusco Fútbol Club vamos a ver se viene al centro pasado buscando Yarsa finalmente no pudo controlar le queda la pelota ahora al Uruguayo Felucho Rodríguez Felucho ahora que la mueve por la izquierda con Llovera Llovera con Ferucho se va a meter al área el pase de Ferucho Rodríguez lo buscaba Mauro Adaluz en el área no pudo ser no paso el peligro insiste ahora Cusco Fútbol Club por el centro izquierdo con Llovera se hace del espacio va a meter al centro cuidado y está se batía a vuelo el número 11 Mauro Adaluz iba a hacer su doblete el número 17 paladón iba a hacer su doblete y las pelotas estrella del tubo se ha salvado otra vez Melgar iba a hacer el segundo y lo que iba a hacer se anotaba Mauro Adaluz Juan Fernández es el hombre que le está saliendo todo en este segundo tiempo además no es un delantero no es un típico nueve es un delantero que viene desde atrás tiene trancos largos tiene velocidad y de cara al gol bueno ha demostrado ya no es el primer partido que marca también que tiene condiciones por supuesto de definición esta oportunidad lo están constantemente pateando convirtiendo faltas a un elemento que resulta bastante peligroso en Cusco FC amigo deportista alcanza tu mayor comodidad eligiendo el mejor medias y prendas deportivas 100% algodón de Hotbeg el placer de hacer deporte saludamos a José Cabrera en ICA Kevin Castillo Bernal nos dice empátalo Melgar así es toda la gente prendida ahí los hinchas de Belgar por supuesto esperando el empate y los hinchas de Fútbol Club de Cusco Fútbol Club tratando de que los minutos transcurran para quedarse con los tres puntos que sería heroico sería un triunfo más que heroico para el cuadro de la ciudad imperial se viene la carga justamente local intentaba Ferucho Rodríguez darle un pase a su compañero Jordan Given que finalmente la pelota controla el contrario el hombre de Melgar del equipo se ha reclamado de una mano no hay nada dice el árbitro o vamos a ver que es lo que ha cobrado finalmente el árbitro del compromiso Bruno Pérez Juan Fernández así es triunfazos al momento de Cusco FCA sacando adelante el partido con un hombre menos desde el minuto 22 del primer tiempo cuando fue expulsado Daniel Ferreira además soportó aguantó bien los embates de un duro equipo como Melgar pero todavía le queda mucho al partido a más de 14 minutos así es y ahora se viene se viene Belgar por intermedio de la bandeira la movió hacia un costado pegadito la zona técnica va a aparecer Yomir Dorrigo hace el espacio Yomir Dorrigo tiene todo el tiempo del mundo la juega por el medio con Tami Martínez desequilibra Martínez quería jugarla por la derecha Alejandro Ramos con Alejandro Ramos no alcanzó interceptaron la pelota y se viene la contra buscaba Gamauro Danuz finalmente en el fondo se defiende Belgar por intermedio de Matías Alazo ahora con Tami Martínez de uno para jugar con la bandera la bandera con la pelota la pincho ahora va buscando Melgar en el fondo se defiende con lo que puede con uñas y dientes al conjunto de Cusco Fútbol Club la tiene el panameño Yarsa pasó de la marca sigue Yarsa atacan tres defienden dos esta pinta bonita el balón por la izquierda este es el segundo van a ser el segundo cuidado remate al arco aparecía Mauro Daluz tenía todo el tiempo del mundo finalmente se demoró una vida para definir la pelota se va a perder a su costado será saque de banda a favor de Belgar de Arequipa interesante también la marca que hacen sobre sobre Daluz porque ya llegaba también ahí el el chocharita Archimbo para marcar ¿no? Daluz tenía para picar la pelota e intentar el remate de izquierda es decir eso le hubiera permitido sacar una ventaja ¿no? el picar la pelota porque él estaba delante del defensa Archimbo pero él decide amagar y esa acción hace que pueda Archimbo alcanzarlo y también bloquear su remate continuamos en vivo y en directo ha ingresado Aguinaga número 22 vamos a ver quién ha salido en el equipo de Melgar así me parece que ha salido Kenji Cabrera vamos a ir confirmando entonces será saque de banda será saque de banda a favor del conjunto de Melgar de Arequipa para el conjunto de Cusco Fútbol Coperdón va a tomar la pelota el número 77 nos referimos a José Estrada el ex universitario el ex deporte en cristal la metió en el borde el área chica buscando justamente el panameño y alza con golpe de cabeza defiende en el fondo Matilde Lazo revienta esa pelota sobre el medio sector de la cancha intentaba que el golpe de cabeza Bordacar lo pudo controlar en el fondo la va a tener Mauro Daluz la ataca el conjunto de Cusco la tiene Penucho lo mueve ahora con Daluz va Mauro Daluz bonita jugada con Fenucho va Mauro Daluz se mete al área cuidado intentaba el conjunto de Cusco Fútbol el club a Fenucho ahora cuando intentaba salir el futbolista el futbolista Arias finalmente ha sido rebotado la pelota de Fenucho y se va hacia el fondo será saque de meta para el conjunto de Melgar de Arequipa mejorado también Fenucho Rodríguez se metió en el partido sabe que tiene que ser protagonista sabe que es uno de los más experimentados y ahora tanto Ayarsa como Daluz ya no se sienten apartados ya no se sienten solos hay alguien que establece el enlace entre la mitad de la cancha y la ofensiva buen partido de Daluz a la lucha todas está en todas las fotos de las jugadas de ataque del equipo de Cusco FC que a pesar de tener un hombre menos yo creo que este segundo tiempo lo está jugando mucho mejor que el primero lanzado al ataque y no pasa puros tampoco en zona defensiva así es y ahora se vendrá un tiro de esquina será tiro de esquina a favor de Belgar de Arequipa vértice de la tribuna del norte con Oriente Cavidão se ve en el centro el golpe de cabeza la pelota arriba saltaba el portero de la hermosa no pudo conectar con tranquilidad era Matías Lazo el defensor central que se sumaba al ataque se lamenta golpe del césped no lo puede creer será salida simplemente para Cusco fútbol club en 80 minutos de juego se va acabando el partido Juan Fernández le damos a Orlando Solís vergüenza Melgar dice como siempre Kevin Castillo empátalo Marco Facho Cusco también el saludo para Víctor Zapana empatar el saludo a Flavio hola Melgar estamos en vivo y en directo somos desde la cancha la pasión echa emoción uno para Cusco FC cero para Melgar de Arequipa con un hombre menos el cuadro cusqueño así es desde el primer tiempo y aún así está consiguiendo los tres puntos se está haciendo respetar la casa y se está quedando con los tres puntos en el estadio Inca Garcilaso de la Vega 1 para Cusco FC para Melgar del equipo fue expulsado de la primera parte el canguro Ferreira el portero del cuadro dorado se viene la cuadra de Melgar ahora por intermedio del futbolista Martínez intentaba Vázquez finalmente el número 21 de los ingresados en este segundo tiempo el balón del fondo la va a tener Melgar por intermedio de Matías Lazo Lazo para jugar con la bandera controla con pierna derecha la bandera lo sigue de cerca el futbolista y Garza va a meter el centro la bandera cuidado la van a pivotear sobre el segundo paro quería correr Alejandro Ramos lo va a alcanzar será salida del alinado finalmente otro de los ingresados y será salida desde el fondo para Cusco FC Amigos deportistas alcanza tu mayor comodidad eligiendo lo mejor medias y prendas deportivas 100% algodón de Hotbeck el placer de hacer deporte estamos en vivo y en directo 1 para Cusco 0 para Melgar 81 minutos será salida desde el fondo para el portero de la Hermosa en Cusco FC va a despejar el número 25 del cuadro local despeje largo desde la Hermosa balón de lo más alto delincar si Lazo de la Vega intentaba con golpe de cabeza el cuadro local intentaba por ese lado el futbolista Bordillo finalmente la pelota se va a perder desde un costado será saque de banda dice el árbitro a favor de Melgar la jugó rápidamente el Choche y Terchimbo la mueve con el Chacarias el Chac ahora para jugar con Matío Lazo el Lazo con la pelota la tiene ahora Tommy Martínez arranca desde el fondo va Tommy Martínez cruza la mitad de la cancha el Argentino retrocede simplemente ahora con el futbolista el futbolista Alexis Arias la tiene ahora Yemir Darrigo Darrigo por el medio con Vázquez Vázquez con Darrigo mete un enganche Darrigo se quiere meter al área sigue Darrigo va Darrigo con el balón al medio aquí está el empate cuidado el rebote quedó picando la pelota cuidado la salida del portero de la Hermosa hace rato que no aparecía y apareció de esta forma una intervención providencial del portero del conjunto de Cusco Fútbol Club cuando se echaba y a Bordacar finalmente la pelota la pelota la pelota de las manos del guardameta cusqueño salida para el cuadro local en 83 minutos casi del segundo tiempo muchas gracias mi querido Jonathan Toribio continuamos 1-0 a favor de Cusco FC el triunfo momentáneo sobre la escuadra de Melgar de Arequipa el partido está bastante abierto se soltaron las marcas se abrió todos los espacios y Melgar ahora se va por el gol del empate así es y vamos a ver si lo encuentran esta jugada la va a tener en el medio el futbolista número 20 Vázquez no va Vázquez pide que alguien se hace que la juega por el otro lado con Mati Alazo va Mati Alazo cuidado tiene panorama va a volver al medio con Tommy Martínez intentaba controlar no pudo finalmente en el fondo reviente esa pelota el futbolista el número 5 uno de los ingresados también en esta segunda mitad y Cera tiró de esquina a favor de Melgar de Arequipa se viene al córner le va a pegar Tommy Martínez le va a pegar el número 10 se levanta el brazo derecho vamos a ver finalmente ella se forma la pareja se suman los centrales se suman los delanteros se viene al centro golpe de cabeza arriba de José Estrada uno de los hombres más importantes del partido que me ha gustado el partido de José Estrada y Cera saca lateral para el conjunto de Melgar de Arequipa le tiene Vázquez Vázquez para pegarle al arco el portero y ahora sí gigante enorme monumental intervención también de Edder Hermosa la sacó bien ahí puso las manos seguras Edder Hermosa y en el rebote también y termina la defensa para despejar el centro cuatro hombres cuatro hombres que lo rodean pero no hay nadie que lo apoye intentaba la persona con el fernando la pierde el balón largo está paralizando las acciones, el árbitro que vio usted, mi estimado Juan Fernández, adelante si, ahí, no hubo no hubo falta ahí, la que reclamaba precisamente el jugador de Cusco FCF, Lucho Rodríguez ¿no? la verdad una gran tapada nuevamente la del jugador Eder Hermosa, y luego el disparo también de Lazo, ¿no? que intentó, ante el despeje de la defensa va a ingresar Uribe en el equipo de Cusco FC y vamos a ver que ese termina de retirar vamos a ver finalmente el balón en el fondo va a ser para melegar la movieron rápido con Yamir Dorrigo intentaba la personal, va en el apoyo, la bandeira se levantó Dorrigo, sigue Dorrigo se hace del espacio, le quiere pegar balón por la derecha, se metió Aguinaga y le engancha de Aguinaga, otra vez con Dorrigo Dorrigo en el borde del área, con la bandeira va la bandeira, sigue la bandeira que decidí hacerse del espacio, se demoró una vida le saca la pelota, jajó su estrada no quiere problema, la manda a su encostado se la saque de banda y ahora sí se va a venir el cambio voy contigo Juan Fernández, adelante sí, correcto, va a ingresar entonces Uribe en el equipo de de Cusco FC, se retira a Yarsa, ¿no? de, digamos, actuación regular creo que Daluz hizo más que a Yarsa, pero a Yarsa estuvo ahí presente también en la jugada del gol incluso, ¿no? él da la asistencia con golpe de pecho vamos a estar con el apoyo también de Ítalo Bernaza en estos últimos minutos, va a venir el disparo, cuidado así es, venía el conjunto este, Belgar del equipo a la carga pronto en el medio del número 17 nos referimos al Chocharito Archibol que tiene las pelotas ahora es el número 11 Yamir Dorrigo va el Chocharito otra vez por el medio para jugar con el número 20 vas, que cuidado arrebate el arco se le escurría la pelota al portero de la hermosa iba a ser un blooper finalmente en dos oportunidades logra controlar y se queda con la pelota asustó aria contraria ese rebate se ha salvado Cusca Fútbol Club en casi 87 minutos de juego buena jugada ahora de la gente de Belgar del equipo en el tercer cuarto de campo querido Jonathan Toribio sin embargo fue buena la respuesta del portero Eder Hermosa por ahora en 87 minutos vale decir 42 minutos de la segunda parte es todo de Belgar del equipo cuidado muy bien a la carga Manuel Barbaron por la derecha se viene al centro intentaba guinaba finalmente se batía Duelo Uribe y manda la pelota hacia un costadero Jordan Givin finalmente se da tirado a esquina para el cuadro dominó se viene con todo el conjunto visitante el Barbaron hacia atrás atención se puede venir al centro la van a pivotear golpe de pie de cabeza debajo del área chica el árbitro está cobrando una infracción y ataque de la bandeira que se vuelve loco no lo puede creer que falte cometido parece decir el uruguayo peruano finalmente lo que indica el árbitro hubo un agarrón del área chica me parece en contra de Auca me parece que si había falta por parte de la bandeira será tiro libre en salida a favor de Cusco Fútbol Club efectivamente la pelota que llegaba desde el sector derecho debajo de la tribuna de Oriente Belgar de Arequipa mandaba el balón al área cuando Pablo la bandeira estaba peleando la pelota por ahí efectivamente con el jugador Miguel Auca digamos que hay un roce natural del fútbol pero después Pablo la bandeira por tratar de sacarse de encima el número 5 del cuadro local lo empuja finalmente es un empujón sobre la espalda y el árbitro del compromiso estaba cerca y decretaba finalmente que había falta a favor de la gente de Cusco Fútbol Club absumo desde la cancha la pasión hecha emoción estamos ya entrando a la recta final del partido casi casi 44 minutos de la parte final 1 para Cusco 0 para Melgar así es estamos en los últimos minutos de este compromiso y se va la carga Melgar cuidado se viene al centro golpe de cabeza Da Silva intentaba la pelota otra vez va la carga Melgar cuidado 88 minutos de juego y la pelota que se va hacia un costado llegamos a los últimos minutos de este compromiso somos desde la cancha la pasión hecha emoción y está ganando la cuadra de Cusco Fútbol Club por 1 a 0 con anotación de Mauro Daruza en este segundo tiempo otra vez insiste Melgar sin embargo por el sector izquierdo pegadito la zona técnica va a aparecer Yami Erdo Arrigo decide retroceder con el Chacaria con la cinta de capital aparece el Chacar la juega con Antonio Martínez bueno argentino quería pinchar la pelota no podía en el fondo va a Melgar del equipo otra vez insiste con Matías Alazo Matías Alazo con la pelota pícele Federico no tiene con quien la mueve por la izquierda ahora con Yami Erdo Arrigo controla la pelota de Arrigo lo sigue de cerca el futbolista el futbolista con su extra quería meter un túnel y Amir Erdo Arrigo no le salió finalmente gana un tiro de esquina hace la córner para Melgar no quiere perder tiempo y la juega rápido cuidado se ve en el centro ahí está el balón sobre el área chica se durmieron todos en el área la tende Toby Martínez lo sigue de cerca Pelucho el remate de Martínez y la rebota un hombre del conjunto de Cusco me parece que era Oca me parece que era Oca finalmente dice que no hay nada el árbitro si viene con todo Melgar por la derecha muy bien en el fondo está para dar una mano de defensa también el número 7 y ahora el balón se va hacia un costado será saque lateral para Melgar cuando se dan los minutos adicionales cuanto más vamos a jugar en este segundo tiempo mi estimado Italo gracias a Hotpeg el placer de aporte 5 minutos más aquí en el Garcilaso cuidado 5 minutos de vida para el conjunto de Belgar cuidado el centro el balón por la derecha trastabillo y nada no pudo controlar para meter el centro se recuperó el número 8 se recuperó en el Niñoquina que la manda al córner van a ser 5 minutos debido a muerte para Melgar de Arequipa que quiere ir por el empate al menos para no irse con la mano vacía porque sería un resultado recontra negativo el centro cuidado el golpe de cabeza ha intentado el chocherito el chimbo aparecía también por Dakar que se molesta el número 7 reclamaba un tiro de esquina finalmente el árbitro da salida para el cuadro local se la saque de meta para Cusco una jugada ahora de Melgar desde el sector derecho desde debajo prácticamente de la tribuna de oriente el balón donde duele entre el punto penal y la área chica intentaba el Chapo Bordacar sin embargo esa pelota se iba desviada Cusco Fudoclub en este momento está tratando de que los minutos transcurran han dado 5 de adición aquí en el Inca Garcilaso de la Vega de los cuales casi casi ya transcurrieron los primeros 2 Jonathan Toribio permíteme saludar por aquí a Santo Cadeneñas que pone arriba Cusco Alfredo Cuyas pone vamos Melgar Kevin Castillo pone empátalo Gonza por aquí pone empátalo la gente está enganchadísima en la transmisión Jonathan así es es que lo que pasa es que muchos apostadores también le han dado a ambos anotan y están rezando por algún gol de Melgar del equipo y vamos a ver si llega en el último minuto la pelea por el golpe de cabeza intentado el chocherito al chimbo le va a quedar el esférico ahora Ay Amir Barrigo quería meterlo al centro finalmente lo cubrió Josué Estrada buen partido tengo que decirlo me ha gustado el partido de Josué Estrada el balón al medio intentaba con golpe de cabeza Tommy Martínez no pudo controlarlo matía la sobra la carga el balón por la derecha con Aguinaga pegadito la banda lo sigue de cerca Ferucho el balón hacia atrás con Tommy Martínez bueno argentino ahora sí para meterlo en el centro el centro el centro muy largo pasado los manos al portero de la hermosa otro de buen partido otro de los puntos altos en el equipo de Perano se queda con la pelota de Jotita será salida para el cuadro local en ya los 2 minutos de los 5 adicionados agradecimiento por supuesto a nuestros amigos de Pacífico Fútbol Club que está realizando la convocatoria para las categorías desde las 2006 hasta las 2011 para mayor información comunícate al 912 47 37 37 esta convocatoria es para participar de la Copa Federación Regional Lima acércate los lunes miércoles y viernes al Parque Sonal Maitacapa en San Martín de Porres Lima por supuesto a las 6 de la tarde Pacífico Fútbol Club está de vuelta minuto 48 ya Jonathan Toribio amigo del canal de Youtube desde la cancha de la cancha de la cancha transcurre ya los minutos finales aquí en el Inca Garcilaso de la Vega y aparentemente aparentemente parece estar todo consumado ya por aquí Jesús Castillo pone gol de Cusco adelantándose aparentemente a lo que podría ser el resultado cuidado que ataca Melgar vamos a ver el balón del fondo sobre la mitad de la cancha ahora aparecía el capitán en este momento del cuadro visitante nos referimos al Chacarias bueno por la derecha cuidado Selena con todo el conjunto visitante el centro pasa no va a alcanzar nadie va a recoger sobre el otro sector el número 11 Yomir Dorrigo contra la marca de José Estrada pasó Dorrigo retrocede ahora con Vázquez Vázquez para meter el centro cuidado controla la pelota el centro otra vez el golpe de cabeza el balón por el medio se reclama una mano se reclama una mano se vuelven locos se le van encima al árbitro vamos a ver que es lo que dice el señor Bruno Pérez le están hablando del bar le están hablando del bar al señor Bruno Pérez me parece se vuelven locos todos en el conjunto dominó voy contigo mi estimado Ítalo que viste en esa jugada me parece que si hubo penal a ti que te pareció esa acción completamente penal Jonathan Torillo el cabezazo prácticamente en el punto penal de la gente de Melgar de la equipa quien termina bloqueando esa jugada en el equipo local es el número 17 el jugador que me parece que es finalmente el jugador que es Uribe puede ser probablemente número 19 no me queda da luz correcto en este momento están haciendo la revisión del penal y para mí es penal ¿por qué? porque la mano está en una posición antinatural del cuerpo Jonathan y claramente está obstruyendo la trayectoria quiere decir que está cambiando está desviando la trayectoria original de la pelota entonces para mí es penal ya en casi 50 minutos de la parte de la parte final y el árbitro Bruno Pérez se retira del VAR hace la seña del VAR y está sancionando penal hay penal para Melgar de la equipa en la última jugada del partido aquí en el Inca Garcilaso de la Vega Jonathan así es de héroe Avillano había anotado el primer tanto del partido y ahora le regala un penal al contrario comete un penal vamos a decirlo Mauro Daluz que se gana la tarjeta María no lo puede creer el atacante el número 17 se toma la cabeza se toma el rostro y ahora conversa también con sus asistentes el profesor Mariano Soso y claro nada que discutir ese cabezazo de Tommy Martínez tenía destino de arco y terminó impactando en el brazo derecho de Mauro Daluz que se gana la tarjeta María y en la última jugada del partido va a ser el penal para Melgar pero atención que debajo de los tres palos esté de la demosa que le han ganado hasta el momento todos los duelos a Pablo Lavandeira quien va a ser justamente el ejecutante el ex alianza arriba Pablo Lavandeira la última jugada del partido la opción para empatar para Melgar para no irse con la mano vacías Lavandeira para tratar de hacer el gol el futbolista Edren Hermosa el portero de la hermosa debajo de los tres palos para tratar de evitarlo vamos a ver quien gana el duelo con ver es el árbitro Bruno Pérez con Edren Hermosa estimado y hasta luego si efectivamente querido Jonathan Toribio toma carrera Pablo Lavandeira número 90 de Melgar de la equipa en este momento vamos a ver por aquí Juan Fernández dice que la tapa toma carrera vamos a ver en este momento el señor Bruno Pérez pide que no se adelanten que no invadan el área norte el del campo norte por supuesto del estadio Inca Garcilaso de la Vega Lavandeira frente hermosa hermosa frente a Lavandeira Jonathan así es vamos a ver mirada de concentración Lavandeira mira la pelota no lo mira Edren Hermosa va a dar la indicación el árbitro es el penal y se acaba el partido ahí la orden del árbitro se va a venir Lavandeira Lavandeira go 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 de Belgar apareció desde los once pasos apareció Lavandeira la terminó tocando con la pierna me parece el portero de la hermosa pero no fue suficiente para desviar el rebate y terminó anotando Pablo Lavandeira en la última jugada del partido un empate todavía con sabor a derrota para Belgar empate el partido Belgar uno Cusco Fútbol Club uno llegó el empate aquí en el estadio Inca Garcilaso de la Vega y con mucho suspenso Jonathan Toribio amigo de Edren la cancha fútbol porque remata de pierna derecha Pablo Lavandeira sobre el poste izquierdo casi a media altura y lo que hace es tratar de despejarla con el empeine Edren Hermosa ese balón le impacta prácticamente en la punta lo cual hace que el balón solamente roce en él y se termina metiendo casi casi por el centro del arco mucho suspenso para el tanto de Belgar pero llega el empate empate uno a uno aquí en el Inca Garcilaso de la Vega con este resultado primero Cristal con 21 segundo Universitario con 20 tercero Belgar con 19 Cusco Fútbol Club se queda en el puesto décimo primero en el puesto 11 con 10 unidades en este torneo clausura Jonathan así es y me parece que el cuarto es el conjunto de ADT verdad si efectivamente cuarto ADT con 17 y después alianza con 16 que juega el día de mañana se viene el conjunto dominó ahora por intermedio de la bandeira quería buscar el segundo se va a venir con todo Belgar ahora me parece que han adicionado algún minuto más controlan el fondo del Hermosa el portero me parece que se le va a entregar ahora al árbitro del compromiso y así es la entrega la entrega teleférico al poder del árbitro Bruno Pérez que hace sonar su siluato le baja el telón a este partido de manera definitoria ese rostro de Bilbao lo dice todo tenía en sus manos los tres puntos el conjunto de Cusco y se lo terminaban empatando pero me parece que al final ninguno se va gustoso gustoso en el compromiso han igualado del Inca Garcilaso de la Vega uno para Cusco uno para Melgar contigo Italo con el final de este primer de este partido gran partido en el conjunto en las tierras imperiales de Cusco correcto Jonathan Tonibius el final del partido aquí en el estadio Inca Garcilaso de la Vega un partido que tuvo como claro dominador sobre todo en los minutos finales a la gente de Melgar de Arequipa tratando de rescatar algo tratando de llevarse algo de la ciudad imperial ya que caía por 1 a 0 hasta el minuto 48 50 el partido lo inició ganando Cusco Fútbol Club con tanto de la luz que finalmente termina marcando un camino de oscuridad aquí en el Inca Garcilaso de la Vega porque es quien lamentablemente para los intereses del equipo cusqueño termina pues digamos cometiendo el penal estirando de más ese brazo esa mano y el árbitro Bruno Pérez decretaba el penal a favor de el equipo visitante de Melgar de Arequipa después Pablo Lavandeira desde la pena máxima iba a convertir con mucho con mucho suspenso el atacante de Melgar el equipo rojinegro que rescata un punto no sé si rescata un punto por por cómo termina luchando el partido o es que pierde dos yo creo que termina rescatando un punto en una plaza donde se iba a ir con las manos vacías donde Cusco Fútbol Club que necesitaba sumar estaba llevándose tres puntos importantes que lo colocaban en la posición número once ahora Cusco está en el puesto trece con esta con esta derrota ante Melgar de Arequipa y creo yo que al final Cusco termina recibiendo lo que estaba terminando de fomentar en la parte final o lo que estaba digamos reflejando en los minutos finales de este compromiso Jonathan palabras finales para cerrar esta transmisión fue empate a uno aquí en el estadio Inca García Lazo de la Vega adelante así es simplemente agradecerte mi estimado Ítalo agradecer al público a nuestro compañero Juan Fernández también en los comentarios ha sido un gran partido ha sido un gran partido un empate que me parece como lo dije no termina degustando ninguno a Cusco porque se lo terminan empatando en el final y a Melgar porque con un hombre más casi todo el partido tenía la mesa servida para irse con los tres puntos finalmente no lo pudo conseguir y fue paridad en el partido será simplemente paridad en el partido se reparten un punto y bueno por mi parte simplemente agradecer una vez más y como digo siempre hasta que el fútbol lo vuelvo a unir nuevamente nuestras gargantas de acuerdo Jonathan muchas gracias el saludo para ti el abrazo grande a la distancia un abrazo también a toda la gente que estuvo enganchada a esa transmisión el abrazo para Santos Cadenillas que puso árbitro cuántos rocotos rellenos te dieron vendido le dice Leoncio Casafranca pone piña Cusco Efe y le empatan puntos suspensivos los characatos en el último minuto el partido no termina mientras no pite el árbitro qué picante este clausura nos decía Jonathan Baldión y la gente enganchadísima a la transmisión desde la cancha fútbol nosotros volvemos en breve porque en instantes nada más vamos a estar con el partido entre Sport Huancayo y Carlos Amanucci y a partir de las 7 y 30 de la noche vamos a estar también con el partido entre universitario de deportes y deportivo Garcilaso que hoy chocan en el estadio Monumental nosotros nos reencontramos en breve que tengan muy buenas tardes deportivas permiso del partido de von bebé 퍼 por el partido es lo he PA so todo